¡Suscríbete al canal! Todo el país en RPP, jornada 7, en vivo en el Estadio Monumental, donde la gente va llegando y llegando para este partido tan importante para Universitario. A puertas de lo que va a pasar mañana en el Nacional, hoy la útil y la gran oportunidad de reivindicarse un poquito con la victoria, de poder sumar otra vez aquí en el Monumental, va a enfrentar a un deportivo Garcilaso que está cerca de la zona del descenso, también tiene urgencias, y aquí está el equipo de RPP, que va a transmitir, por supuesto, todo lo que va a ocurrir en la cancha, en algunos minutos, en algunos minutos, en el campo de juego. Le doy la bienvenida a mis compañeros, por supuesto, en la casa, con el equipo de Universitario. Bienvenido, Jean Martín Dué, a esta transmisión, ¿cómo estás? Yo, Fred, ¿cómo te va? El saludo para ti, para Kevin y todo el Perú que se une a esta gran transmisión de RPP. Ya con bajas el cuadro crema, lleva diez manos del plantel al equipo del profesor Bustos. Recordemos que, de una información que se dio a conocer a través de RPP Noticias, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol resolvió sancionar, en estos incidentes que sucedieron en el partido entre Melgar y la U, a Alex Valera con cuatro fechas, a Jorge Murrugarra con tres jornadas, y también a Yuriel Selly con tres jornadas, mientras que el capitán Aldo Corzo con dos jornadas. De esta manera, así llega el cuadro de Universitario de Deportes, tras lo que fue además el empate, en condición de visita el fin de semana, antes por Huancayo, yo, Fred. Bueno, por supuesto que hoy Universitarios, de encontrar la victoria, va a alcanzar la punta del torneo, esperando lo que mañana pase entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Deportivo García, su equipo de Guillermo Duró, el equipo cusqueño, bueno, después de una fecha seis, bastante complicada de local, perdiendo ante Alianza Atlético de Ciudadanos. Aquí, Pachico, ¿cómo estamos? Yo, Fred, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo a ti, un saludo a todo el país, a través de RPP, el saludo para Ian. Un irregular Deportivo Garcilaso, así podríamos titularlo en la previa, ¿y por qué indicamos que es irregular? Porque sabe de triunfos, de visita, como por ejemplo en Trujillo ante la Vallejo, pero también sabe de derrotas en condición de local, como ante Alianza Atlético de Ciudadanos en la última fecha. Ha tenido tres derrotas y tres triunfos. En lo que va de clausura, Guillermo Duró, entrenador argentino, el Condorito, le indicaban en los inicios de su carrera, que tiene su primera experiencia en el Perú, ha trabajado bastante en el ascenso de Argentina, y también en el fútbol ecuatoriano, para lo que sea este partido, un partido que tiene la intriga, por lo menos, en el once inicial de Garcilaso, ¿dónde va a utilizar a Llovera? Creo que esa es la gran incógnita en la previa, y seguramente luego podremos ampliar. Sí, por supuesto, porque hay dos jugadores con ese perfil, y bueno, estamos entonces a la expectativa de lo que va a ser en breve, ya la salida de los equipos al campo de juego. Se hablaba un poco en fútbol como cancha, que tal vez el campo de juego, el Monumental, no estaba en las condiciones que se le conocen, ¿no? Sabiendo que había actividades ya, Martín Dueñas. Sí, de hecho, y Kevin seguramente nos puede contar más detalles de eso, la idea es que para el VAR y para el uso que le dan al sistema de videoarbitraje, los árbitros puedan trazar correctamente las canchas. Hay imágenes, y que además la pueden ver, Jofred, Kevin, en rpp.pe, sección deportes, en la web de RPP, imágenes al detalle de la condición en la que está el estadio, el estadio Monumental, ¿no? Para un poquito detallarle a la gente también, Jofred, amigos de RPP, la cancha está en el mismo nivel, muy al ras, pero tiene varios sectores o cuadrados dentro del campo de color mostaza, que de alguna forma casi en algunos sectores no hay lo que se pueda hacer el césped, que es de color verde. Y esto, si bien la cancha está al mismo nivel o con un color medio marrón también que tiene el césped, complica en que no se pueda terminar de sincronizar las líneas para el fuera de juego. Estaba intentando, en este caso, el equipo VAR del partido, hacerlo, utilizarlo bien para que no haya ningún inconveniente cuando en este momento se alza la banderola. No se ve la cancha. Se alza la banderola de Universitario de Deportes con uno de sus principales referentes, o el principal, Teodoro Lolo Fernández. Bueno, aquí está Universitario, después de celebrar su centenario. Este es el partido en casa. Es el primer partido después de la celebración del centenario, ¿no, Martín? Sí, 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 sí. Recordemos que se realizaron una serie de actividades. El segundo. Un segundo, perdón. Una serie de actividades en el centenario de la U. Y bueno, como le señalaba suyo, Fred, contar a la gente que nos escucha, describirle la condición del campo. Hay algunos huecos en algunas zonas de la cancha, en la mitad, incluso en las áreas donde están los arqueros. Así que bueno, con todo eso deberán afrontar ambos equipos, la U y Deportivo Gasilazo. Muy bien, aquí. Bueno, estuvo Universitario en el último partido ganando la UTC apenas por el gol que marcó David Costa de un tiro libre. Y después fue la celebración del centenario y después de la celebración este es el primer partido. Esto, de alguna manera, explica lo que decía Jean Martín y Kevin Pacheco. El estado de la cancha que no se ve bien en lo visual, pero vamos a ver cómo va corriendo la pelota también. Sí, nos detallaban que precisamente la cancha está al mismo nivel, no es que el sector que esté verde está un poquito más alta y el sector que está de color medio marrón, mostaza, puede estar más baja, pero sí el principal problema será para la sincronización de las líneas en caso de que se necesite el VAR y el fuera de juego. Muy bien, Andrea Closa, contigo a ras de campo aquí en el Monumental donde la gente va llegando y llegando a ocho minutos. Que empiece el ruedo. ¿Cómo está el estado de la cancha? ¿Cómo estamos en el primer partido? ¿Cómo estás, yo? Un gusto saludarte a ti, a los compañeros y a todos los oyentes de RPP. Universitario de Deportes sale del vestuario. Bueno, hoy estrenando la camiseta del Centenario, el equipo que tendrá como capitán hoy a Andy Polo. Tiene ocho bajas en total, Universitario de Deportes. Cinco por suspensión y tres por lesión. Edison Flores, una de las bajas justamente, está hoy presente en el estadio. Muy bien, Andrea Closa, entonces las bajas, que bueno, va a ser creo que el principal problema, ¿no? Hoy de Universitario. Bueno, va a salir Universitario rumbo al campo de juego. Andrea Closa, contigo, ¿algún detalle más en cancha? Ya está Deportivo Garcilaso también a ras de campo. Joffre completamente de celeste. El equipo visitante dirigido por Guillermo Duro, mientras que los dirigidos por Fabián Bustos van con el uniforme tradicional, con camiseta y short de color crema y medias negras. Bueno, se han formado entonces, lanterna arbitral que va a tener, como lo decía Andrea Closa, uniforme de camiseta verde, short negro y medias negras. Y Garcilaso y Universitario van con sus uniformes, sus primeros uniformes, los oficiales, los tradicionales. Todo de celeste, el equipo del Cusco, de crema, Universitario y Deportes, el short de crema y las medias negras. En cualquier momento, volvemos con Andrea Closa, a ras de campo y aquí en lo monumental. Bueno, salen los equipos al campo de juego. La fecha 7 para Universitario, después del empate con Caño. Hoy sin Valera, hoy sin Aldo Corzo. Y con algunas bajas más, el equipo, por supuesto, de Fabián Bustos, buscará la victoria y meterse en la punta del torneo. Vamos con alineaciones. Este es el 11 del equipo del Centenario. Este es el 11 de Universitario de Deportes. ¡Gracias! José Rivera. Muy bien, el equipo crema, que está, por supuesto, formado y recibiendo ahora el saludo a la gente cusqueña del cuadro celeste, el vendaval celeste del Cusco, el pedacito del cielo, está en el monumental. Y en la voz de Kevin Pacheco, conocemos el 11 del Deportivo Garcilaso. En el arco número 25 para Miguel Vargas, línea de 4 con la 22, Erick Canales, por izquierda con la 24, Anthony Gordillo, los dos centrales, el 2, Aldair Salazar, y el número 13, Juan Diego Lojas, al medio con la 8, Miguel Cornejo, y la 20, Diego Ramírez, la 14 de Carlos Díez, la 7 de Freddy Llovera, y arriba en el ataque, la dupla ofensiva, el 11, Gaspar Gentile, y el 9, Adrián, Puga Risa, así a línea, Deportivo Garcilaso, ese es el 11 titular, de Guillermo Duró. Hoy el equipo cuscaño está desesperado por sumar, ha perdido en su último partido local, como lo decía Kevin Pacheco ante Suñana, y hoy, por supuesto, ante Universitario, buscará al menos rascar algo, ya lo hizo el año pasado, en un empate 1-1, pero antes de eso, de recordar un poquito los antecedentes, ya Martín Duenas, ¿quiénes son los árbitros de este partido? Fue principal Daniel Ureta, primer asistente Stephen Atoche, segundo asistente Roger Olivos, el cuarto es Luis Siriaco, en el bar, Víctor Cori, asistido por Carlos Llerena. El árbitro principal entonces del partido, ya se conoció en la voz de Martín Duenas, y bueno, Kevin Pacheco lo decíamos, ya tiene un antecedente Garcilaso el año pasado, justamente, con una gran actuación de Kevin Quevedo, hoy jugador de Alianza Lima. Cuando estaba en su momento en Universitario, Jorge Fosati, y en Deportivo Garcilaso estaba el profe Célico. Sí, por supuesto, Jorge Cénico. En aquella oportunidad, habrá que ver, insisto con esto, con la duda, ¿dónde pueda jugar Llovera? En la previa, uno cree que es línea de cuatro, pero ojo que se puede, de alguna manera, acomodar una línea de cinco, para compensar, ese volumen ofensivo, que tiene Universitario, por los costados. Duró, no es un técnico, un técnico, un técnico defensivo, necesariamente, al contrario, las referencias que uno tiene de Ecuador, es que es un técnico ofensivo, pero ojo, la necesidad, lo lleva a ser flexible, la necesidad, en este contexto, de que Deportivo Garcilaso, esté peleando la permanencia, porque, está en, el puesto 23, perdón, en el puesto 16, con 23 puntos, en este momento, en zona de descenso. Sí, hay mucha emergencia, y un universitario, lo decía Andrea Closa, ya Martín, ¿no? Hay bajas importantes, a ver cómo se reorganiza el equipo, ya que has presentado el 11, el equipo de Fabián Bustos. Sí, el sistema base, el 3-5-2, Gustavo Boulanto, zaguero central zurdo, que va a jugar con su perfil, lo corre a, a Di Benedetto, para que tome el lugar de, de Corzo, y uno entiende que por un tema, dinámica, de, de, de rapidez, Williams Rivero, se mantiene como libero, y además, la presencia de Romero, ¿no? un arquero, que, que está tapando bien, que está en un muy buen nivel, eh, y que se le va a poner, seguramente, difícil a Britos, cuando le toque volver. Es muy interesante, ver el movimiento de Calcaterra, como medio centro defensivo. Alguna vez, cuando estaba en Sporting Cristal, eh, Calcaterra, solía jugar en esa posición, reemplazando a Cazulo. Vamos a ver ahora, teniendo al lado, a Martín Pérez, por derecha, y a Concha por izquierda, como cumple ese papel, el número 10 de la U. Bueno, estamos todos listos, aquí en el Monumental por RPP, en esta jornada 7, con Kevin Pacheco, con Martín Doña, cerrado el campo con tres, cruza, y el árbitro Danilo Uribe, esperando algunos segundos, porque tenemos que empezar en punto, y faltan 60 segundos, y estamos listos para comenzar este partido. Estamos buscando un gran triunfo, agradable y emocionante, emplique con tu propia tienda de apuesta total, de manera rápida, sencilla, y con apoyo en todo momento, para recibir mayor información, solo ingresa a www.agenteate.com, llena el formulario, y listo, te enviaremos todo el detalle, de cómo puedes ganar, con tu propia tienda de apuesta total, para ganar, hay que creer. Bueno, la cancha está bastante complicada. Está pésima, pero habrá que ver también, cuánto perjudica Universitario, y por qué indicamos esto, más allá de que Universitario es el local, porque Universitario es el equipo, llamado a proponer, en este cotejo. Bueno, están los equipos en el campo de juego, me parece que Garcilaso, se va a colocar en el arco norte, con Miguel Vargas, y Romero lo va a hacer en el sur. El árbitro, Daniel Ureta, y ya pensé que íbamos a empezar puntual, pero no, se excede unos segundos, 8 y 30, pactado el encuentro, Universitario y Garcilaso, se vuelven a ver las caras, en el estadio monumental, el año pasado, le fue bien a los juzqueños, esta vez, es otro equipo, es otro técnico, Universitario, está esperando la orden de Ureta, mirada al cielo, cronómetros en cero, por RPP, y entonces vamos, ya lo mueve Garcilaso, en el estadio monumental, arranca el partido, la pelota se va manejando, en la mitad de la cancha, va por ahí Andi Polo, trata de recuperar la pelota, le queda Penejines, el malón al vacío para Gabriel Costa, se viene el Gaby, Gaby, Gaby Costa, espera ahora Rivera, y el Jive está pidiendo una mano, ojo, Gabriel Costa de Guamera, mandaron la pelota lateral, el saque lateral, y sacó una cristal, viene el Hada, reclamo de la gente de Universitario, y Alfredo, en desborde, por derecha de Gabriel Costa, pidiendo la mano, el hombre de Garcilaso, 40.000 almas, esta noche en el estadio monumental, en los 15 segundos, ahí lateral para el cuadro, de Fabián Bustos, ojo que, estaba esperando Ureta, algo del bar, no hubo ninguna llamada al final, juega del costado, Andi Polo, pelota que la mata así larga, estira los brazos, Juan Diego Lojas, va cerrando un poco la cancha, y la pelota se va perdiendo en el fondo, habrá saque de meta, claro, patrocinador oficial del avicolor, para el cuadro busqueño, la tiene Miguel Vargas, el campo no está en las mejores condiciones, en el monumental, la verdad hace bastante tiempo, no había la cancha monumental, así, tan desgastada en muchas partes, del terreno de juego, inclusive en la línea, cerca de la mitad de la cancha, como lo decía Kevin Pacheco, que bueno, para la vista, incómoda, dejando la pelota por el costado, picando, ahora para tener, también Andi Polo, la redonda con Rivero, Starzan que la va jugando de surde, en el fondo de la pelota, la va manejando ahora, la recibe en el área chica, Diego Romero, intriga, la esférica para que vaya Gustavo Duranto, va avanzando Duranto, Pochito que juega con Dívedito, levanta la pelota, la baja Rivera, balón por el costado izquierdo, se viene Jairo Concha, la traslada, filtrada para Gaby Costa, primero cerraba, ahí llegaba cerrando, Llovera, el balón que lo rechaza a media, se está jugándose con todo, Diego Ramírez, me parece que comete falta, si era porque controla Concha, gira rápido, y le deja el brazo, el número 20, al 17 de la U, en minuto y medio, Kevin Pacheco, y ubicamos, quien es el lateral izquierdo de Garcinazo, Llovera, o es al final, el otro zurdo, va con 5 finalmente, Yofred, de alguna forma, para intentar, contrarrestar, neutralizar el ataque, por los lados, que intenta Universitario, luego del tiro libre, ampliamos, bueno, otro zurdo de Gordillo, ¿no? Anthony Gordillo, que bueno, alinea entonces, con dos jugadores, que son normalmente laterales, uno es titular, otro suplente, están esperando, y la línea, del área del jardín de gol, en dos minutos, de este primer tiempo, con el repapén, y esta jornada siguiente, se acomoda Jairo Concha, Riveros y Loja, y Ofred del área, los empujones, y aquí, orden de Urete, a no tocarse, Jairo Concha, mete el centro, Gaspar Gentile, va rechazando la pelota, ahora justamente, en la mitad de la cancha, el rebote, le queda Jairo Concha, el envío largo, para buscar ahora, el cabezazo, al final de Juan Diego Loja, cuando se metía a Dulato, insiste Universitario, la mandaba por ahí, Pérez Guedes, el balón que rebota, va quedando la llovera, va cerrando llovera, por ese lado, está marcando, el cuadro de Guillermo Duró, cerca al área, viene por la banda, la esconde, al final, Pérez Guedes, devuelve la pelota, Brandi Polo, el tres minutos, de este primer tiempo, aquí en el estado de Monumental, la tiene Riveros, cortocando la pelota, con Di Benedetto, y la mitad de la cancha, abre el terreno, por el costado, con Concha, se libera Cabanillas, y se viene la carga, tres cuartos del terreno, la filtró por el medio, viene Gaby Costa, y balón le quedó, cerca al área, le va a pegar al arco, a Maga, se pone a Gonzálezal, el árbitro ahorita, dice que sigue el juego, que hiciste Cabanillas, y ahora viene Cornejo, lo empuja, y el árbitro dice que no, abraza que de meta, en el partido, para Deportivo Garcilaso, el saque de meta, patrocinador oficial, de la Micolor, como lo va pasando, la gente de Garcilaso, por ahora, en tres minutos, aquí en Monumental, Kemi Pacheco, por ahora no la pasa bien, porque los ataques, son de universitario, en este caso, sobre todo, por el sector, de Nelson Cabanillas, y también por Andy Polo, por los lados siempre, ahí te das cuenta, en la última, porque Cabanillas, le gana el puesto a Porto Carrero, mucho desborde del ecuatoriano, muy rápido, muy potente, pero inteligente Cabanillas, para armarse la jugada individual, y llegar al área del cuadro rival, y frente. Estamos en RBB, en la liga 1, 4 minutos, saque de meta, que lo hace el peruano, chileno, el arquero del equipo cusqueño, Miguel Ángel Manotas Vargas, ya mandó el terreno contrario, el servicio que queda, en tres cuartos del terreno, que Alcaterra aparece, se va cayendo, pero manda el pase, Jairo Concha, abre la gacha por izquierda, y alerta máxima, que viene el pase de Cabanillas, viene Jairo Concha, enfrente de Salazar, queda en el camino, pelota en el medio, la va jugando ahora, tocando rápido con Gomi Concha, trasladó la pelota, que Alcaterra para Polo, se acomoda por el costado, y ahora viene Pérez Guedes, el argentino que la abre por derecha, Polo que se acomoda, mete el centro, cerrando al final, Antonio Gordillo, otra pelota, el saque lateral, y saque una cristal regalada. El tema de la defensa de la U, juega de stopes por derecha Riveros, el líbero es el 55, Gustavo Dolanto, por el otro lado, y viene esto. Cinco minutos prácticamente, primero lo escucha sin RPP, viene Cabanillas, le pega la arco, y se estira debajo de su pórtico, Miguel Ángel, Manotas Vargas, se estira y duerme con la pelota, ahora la atrapa, el arquero Cusqueño, que bien para el chico. Cuando hablábamos del sistema hoy, 5-3-1-1, que juega Deportivo Garcilaso, detallamos que, Salazar va de stopper por derecha, Gordillo es el stopper por izquierda, y Libre juega Lojas, por los lados van Canales, y Llovera de Carrileros, en el medio, 10, junto a Cornejo, y Ramírez, Libre, está Ugarriza, y el punta es Gentile, pero suelen variar, entre Gentile y Ugarriza, en esa posición, Yofredo. 5 minutos, y el marcador juega en recta, 20, y concierto, bueno, en el cierre, lo ven en 50, giros gratis en Casino, es 0 para Universitario, 0 para Garcilaso, la juega por la banda, Canales, Betí, el centro para Gentile, al final, el argentino no podía filtrar la pelota, va apareciendo ahora, Yomira, Gaby, 7-7, la perdida, Yomira se la quitó a Gaby Costa, y Balú, pero Rivera, esperaba la araña, pero no, la pelota se le va del control, y aparte estaba Gonzaga, Martín. Intentó volver a estar en línea, el número 11 de la U, el pase largo de Costa, le quedaba, igual le quedaba largo, el control a Rivera, y va a jugar desde el fondo, el cuadro de Deportivo Garcilaso. Somos RPP, la radio del fútbol, y transmitimos, desde el monumental, la auténtica pasión de la Liga 1. Más formas de ganar con apuesta total, para que nunca dejes de creer, apuesta total, para ganar, hay que creer. Cámbiate la fibra óptica de Claro, llamando al 0800-00200, o en claro.p. El clausura se disfruta más con una cristal, 650 mililitros, a solo 6 soles. 6 minutos, aquí en el Estadio Monumental, en el primer tiempo, Universitario, 0 Garcilaso, 0, es un buen momento, para preguntarte, bien Martín, ¿cómo van las cuotas? 1 con 26, para la victoria de Universitario, el empate 5 con 66, la victoria de Deportivo Garcilaso, 10 veces tu apuesta. Apuesta en doradobet.com, tu sitio de apuestas deportivas online. La tiene Jairo Concha, en la pelota, que le queda a Calcaterra, la perdió, cuidado Garcilaso, presionaba por el costado con Canales, revienta la pelota, al final Rivero, ese juego que le queda por dentro, viene Carlos Díez, Díez que la toca, en tres cuartos de terreno, para Gentile, abre el argentino, por el costado en echo, se va acomodando Concha, que va cerrando, mete el centro, buscando Garcilaso, primer cabezazo de Ibereto, el Uruguayo, el salguero de Universitario, la saca, Jairo Concha, esconde la pelota, va por el costado, avanza, pasa la mitad del cuantos de juego, aquí queda en el camino, al final Canales, se tiene que barrer con todo, Carlos Díez, que está haciendo un partido muy metido, siete minutos del primer tiempo, Garriza recibe un pase, aquí la manda por el costado, izquierda al final, Cornejo, a que vaya Gentile, va en cara Gentile, a Dulanto, viene el argentino, Gaspar Gentile, ve el centro, y la pelota, se va paseando, se pone Daria Chica, estiraba la bala, por si acaso, el portero Romero, desde el costado, se va la pelota, desviada, habrá salida, lateral, para Universitario, atacó Garcilaso, y atacó el elenco cusqueño, con Gaspar Gentile, que se proyectó, hasta el área final, no hubo nadie, en el punto centro, pero, mostró peligro, el conjunto cusqueño, no terminó convenciendo, si hiciera un pase, o un remate, si fue remate, no le terminó saliendo bien, al ex futbolista, de la Universidad San Martín, el árbitro Daniel Urieta, dice que al final, atacaba Romero, sacó del costado, lateral, Garcilaso, aquí metió un centro, por el costado, también, otra vez, intentaba Gordillo, rechazo, Universitario, el balón rebote, en hombre cusqueño, en ocho minutos, del primer tiempo, en este ceno, en el monumental, habrá salida, para el cuadro de Universitario, Garcilaso, va teniendo forma, somos RPP, en la radio del fútbol, y transmitimos, la auténtica pasión, de la Liga 1, regístrate, recibe gratis, una apuesta, de 25 soles, peso 25 giros, en doradobet.com, tu ginex, presto barba, tres de siempre, a solo 4 soles 20, en tu bodega más cercana, precio sugerido, nuevo y mejorado, Head & Shoulders, anticomezón, sensación extra refrescante, va a venir la pelota, que va quedándose en manos, de Miguel Ángel Vargas, el servicio por el costado, le va quedando a Cornejo, envío largo de Cornejo, para Gaspar Gentil, el argentino, que se estaba demarcando, pero de un lato se anticipa, ya tiene que mandar al lateral, en el partido, el saque lateral, a favor de Deportivo Garcilaso, y la barra emocionada, por ahora, esperando que llegue el gol, y como celebra la barra, Keirolo, Keirolo, celebremos juntos, con Santiago Keirolo, Canal en la pelota, para Gentil, y la baja, cuidado, a Cornejo, le pega el arco, se va la pelota, pero adviado, Miguel Ángel, Cornejo, camiseta 19, peor de zurda, mordida, la pelota se va lejos del arco, pero intenta, intenta, final del equipo, Cusquillo, en 9 minutos, que va, Pacheco. Y nuevamente, por la derecha, Deportivo Garcilaso, que no necesita tener tanto la pelota, para jugar directo, luego Cornejo, intenta un remate, medio mordido, desde fuera del área, pero, por segunda vez, en menos de 10 minutos, Deportivo Garcilaso, tiene una ocasión de peligro. Y empieza a perder, un poco de forma universitaria, en el porte, Día Martín. Sí, se desespera el cuadro de Busto, porque no encuentra, las, los espacios, se muere Calcaterra, por delante de la defensa, intenta ser organizador, pero le cuesta, desde la U. Cabanillas protege la pelota, que lo va a terminar atropellando, al final canales, habrá tiro libre, habrá salida para universitario, empieza a poblarse, el terreno, del equipo local, del equipo del centenario, con los cusqueños, que van en búsqueda, de la sorpresa, abre una pelota detenida, acomoda Cabanillas, la juega corto con Rivero, cambiando de zona, por derecha, para Polo, que mete un pase, para Pérez Guedes, distraído Pérez Guedes, no va a llegar a la pelota, la pio, y se va yéndose el juego lateral, en el partido, saque del costado, en el encuentro, mal balón, que se le entrega al final, a Calcaterra, abre la cancha, por el costado, y viene Polo, que escapa Polo, con truca espacio, excede la turbina, y tiene que cerrar, Juan Diego Loja, la banda lateral, pero que potencia, la de este jugador Andy Polo, tiene una pelota, jugó rápido lateral, aquí está Calcaterra, pero algo pasa, con el pase, pegado a la banda de Oriente, no está cómodo, Calcaterra, no está cómodo, no está cómodo, porque tiene que, abarcar mucho campo, él solo, y trata de estar cerca, de Polo y de Cabanillas, que son los carreros, permitir, que Concha, y que Pérez Guedes, se puedan descolgar, pero le queda mucho campo, solo, para Calcaterra, y bueno, falló otra vez, Calcaterra en el pase, y se fue la pelota lateral, la juega universitario, en 11 minutos, de primer tiempo, aquí en el monumental, pelota para Jairo Concha, primero la saca, y Canales, la manda para afuera, cuando estaba Cordejo, como la va pasando, Guillermo Duró, por ahora, en 11 minutos, de primer tiempo, aquí en el monumental, que iba a chicos. Hay indicaciones, de manera constante, el técnico argentino, que está con una casaca negra, pantalón y zapatillas blancas, cuando ataca la U, Cabanillas para Calcaterra, devuelve Calcaterra, aquí la calavera para Cabanillas, el zurdo que pone, el cuerpo para el final, ahí un empujón, dice el árbitro, Daniel Bruneta, de parte, Terry Canales, ¿no? Sí, falta clara, falta clara, porque había cubierto bien, el balón Cabanillas, de hecho, si me preguntas, Joffred, lo mejor de la U, por ahora, Cabanillas, esa banda izquierda, cada vez que se ha ajustado, con Concha, cada vez que se ha animado, a desbordar, y pasó, muy bien, el número 27, del auto. Se va manejando la pelota, en 12 minutos, con Riveros, abriendo, para Andy Polo, Tarzar Riveros, que la maneja, en la mitad del campo de juego, acomoda la pelota, Esperu Garriza, solo mira, el balón lo tiene, Peregué, es Férico, ahora hacia atrás, se va acomodando, con Gustavo Dulanto, de Zurda, se acomoda, Dulanto, Pochito, que la banda, lejos por la banda, y aparece Polo, y en contra un espacio, Polo, se la devuelve, Andy Polo, devuelve para Riveros, entra, hace 13 minutos, del primer tiempo, Universitario, saliendo de su campo, de Zurda Norte, viene con la pelota, para pasar la mitad de la cancha, aquí está Gustavo Dulanto, el balón largo de Dulanto, buscando por izquierda, Cabanillas, primer cabezazo de Canales, rechaza la pelota, la pone ahora, en la mitad del campo de juego, lucha Jairo Concha, se quedó amarrado, al final con Cornejo, Garriza recupera, le quitó la pelota, Cacaterra pone un pase, entre las espaldas, pero, no llega Gentile, primero sin Dulanto, se le empieza a complicar, el partido Universitario, está saliendo Riveros, intenta otra vez por la banda, pasa la mitad del campo, aquí viene Polo, para Pérez Guedes, alerta máxima, la toca el equipo de Fabián Bustos, aquí devolviendo la pelota, al final, Gabriel Costa, aparece Polo, Polo que maneja la pelota, se recuesta Universitario, por la banda, viene Gabi Costa, para buscar el centro, pero primero cierra, Juan Diego Locas, y la banda lateral, saca el lateral, y saca una cristal, bien helada, para el cuadro, de Universitario, el equipo perengue, que va a jugar de la banda, aquí se estaba acomodando, del costado Polo, Gabi Costa se la devuelve, Polo devuelve en el fondo también, la retrocede, reinicia la jugada con Dulanto, 14 minutos, hace dueño de la pelota, el cuadro perengue, va subiendo nuevamente, Di Benedetto devuelve, la pelota para Dulanto, Garriza está acercándose, Gentile va a la cacería, aprieta la salida de Riberos, traslada la pelota Universitario, Riberos para Polo, Polo que acomoda, Polo que tiene el balón, devuelve otra vez hacia atrás, y va volviéndose a monotonía, jugar ahora desde el último hombre, para adelante, Di Benedetto propone algo más, va poniendo la pelota, para que vaya Ribera, encontró la pelota con Chagami Costa, de fuera, le pega el arco, y el balón por encima del arco, de Manotos Vargas, ese al final desviado, el remate de Gaby Costa, en 14 minutos, habrá saque de meta, claro, patrocinador oficial, de la Bicoloria Martín, muy buena jugada, porque la U sostuvo, la posesión de balón, Joffrey, le dio vuelta, por derecha, por izquierda, y acaba en el medio, con Concha buscando a Costa, que le pega alto, mordido, pero sostuvo, la posesión la U, y eso debe hacer más seguido, el cuadro de Bustos, para acercarse al gol, y el remate de media distancia, también será una alternativa, una de las alternativas, para Fabián Bustos, porque Deportivo Garcilaso, juega en bloque, bloque corto, ¿por qué decimos bloque corto? Porque está bien agrupado, entre defensa, volante, y ataque, ataca la U, con Rivera, que va por la banda izquierda, que es primero, estaba cerrando, al final, Juan Diego Lojas, el esférico, en la Ugarriza, y la mitad del campo de juego, se la deja para Miguelito Cortejo, viene Cortejo, esconde la pelota, se la va pidiendo también, ahora por esa zona 10, 10 que descarga, para Gordillo, Gordillo entrega la pelota, para quien tire, en tres cuartos de terreno, va por dentro, se va acomodando, con la pelota, otra vez 10, descargando en el fondo, para que la maneje, al final, Llovera, Freddy Llovera, tocando la pelota, Garcilaso, viene Ugarriza, Uga Uga, con la pelota, la maneja, la controla, llevaba la pelota, hacia el área, corte durísimo, de Dulanta, al final, dos hombres caídos, del equipo, Cusqueño, los gatos están en el piso, por ahora, y Ureta, ha cobrado una falta, al final, que bien pasé, termina cobrando la falta, la segunda, la que es un poco más lejos, del área, Daniel Ureta, hablan futbolistas, de Garcilaso, también de Universitario, cobra la acción, es un tiro libre, tras la falta, que le cometían, Ugarriza pedía, primera falta, ¿no? A Ugarriza, ¿no? Y después Cornejo, finalmente la infracción, en contra de Miguel Cornejo, cuando estiraba un poco el brazo, Nelson Cabanillas, tiene un balón parado, no es el partido, que en la previa, se esperaba Fabián Bustos, ¿y cómo lo vive Fabián Bustos, en 16 minutos, antes que cobremos, ese tiro libre, que era el monumental, de Martí, no, de pie en todo momento, dando indicaciones, y en esta última, le pedía, al equipo, que achiquen los espacios, teniendo en cuenta, que había perdido la posición de balón, Giofredo. A ver, tiro libre, pero universitario, y también la barra, tiene que interrumpir aquí, tiene que darle energía, ¿y cómo celebra la barra? ¡Queirolo, queirolo! Celebremos juntos, con Santiago Queirolo. Tendrá que soportar el universitario, universitario, el tiro libre que se viene, aquí va Garcilaso, en 17 minutos, acomodando la pelota, se la van a dejar aquí, a uno de los zurdos, ¿no? Parece que va Gordillo, que se perfila con, las manos en la cintura, cabecita 24, 37 metros del arco de Diego Romero, está, el zurdo, cusqueño, Anthony Gordillo, no tomó distancia, metió un centro, cabezazo, el arco de Diego Romero, la arco de Diego Romero, solo llegó el final, Salazar, Aldair Salazar, en 17 minutos, perfecto, el centro, en el tiro libre, aprovechado por Gordillo, y Salazar la mandó apenas afuera, cerca el palo izquierdo, saludándose fue esa pelota, abrazaje de meta, pro universitario, que la ha pasado mal, en esta pelota detenida, ya Martín, a ver, hace zona la U, al momento de marcar, ¿sabes quién? Habilita Martín Pérez Guedes, suelta la marca, cuidado, se viene cuidado, Pérez Guedes, tremenda pelota, ahora sí, se la filtró para Rivera, no llega la araña, sí, primero, estaba Manota Vargas, el argero de Garcilaso, que ya se tiene, ya se tiene, con la pelota, el control de esta, al final, ya Martín, solamente para cerrar, habilita Martín Pérez, suelta la marca, Duhlanto de Salazar, y gana bien, el hombre del cuadro cujeño, pero muy mal la U, muy mal la U defendiendo la pelota parada, somos RPP, la radio del fútbol, y transmitimos la auténtica pasión, de la Liga 1, Vuela por el Perú y Sudamérica, con los precios ultra bajos de jetsmar.com, llegaron los gigantes de la obra de John Deere, equipos de construcción con la mayor potencia del mercado, más información en ipesa.com.p, apuesta en Liga 1 con Retabet, y la opción crea tu apuesta, personaliza tu jugada, aumenta tu ganancia, y cobra al toque, 19 minutos prácticamente en el estadio monumental, en esta fecha 7, aquí en Gate están empatando, seno a seno universitario Garcilaso, ataca Pérez Guedes, abre cancha por el costado derecho, aquí se acomodan dipolo de zurda, devuelve la pelota, Gaby Costa, tremenda jugada, pero cierra tiempo Llovera, el Toni Llovera que pone la pierna izquierda, rechaza el balón, pero que alcaterra la cabeza, para que ese Fénico quede para universitario, en el pase largo, va a quedarse otra vez la pelota en posición, y en la posición de Garcilaso, con su arquero Manotas Vargas, y reiteramos esto, no es el partido que se esperaba en la previa Fabián Busto, si lo argumentamos por qué, porque si bien es cierto que universitario, tiene la posesión de la pelota, es el equipo que intenta elaborar, las dos ocasiones, más clara de peligro, fueron para la visita, fueron para Deportivo Garcilaso, una con Gentile, cuando ataca nuevamente el cuadro cusqueño. Atacaba con Cornejo al final, pero el balón le va a quedar ahora por dentro, a Jairo Concha, que aparece en el partido, 19 minutos y medio, rumbo a los 20 de este primer tiempo, en el Estadio Monumental por RPP, Polo, está recibiendo la pelota de PNG, Polo entrega el juego para Cacaterra, domina el 10 de universitario, Polo, a entregar la pelota por la banda, acento de PNG, es el cabezazo al final, al final de Llovera, que se va mandando la pelota, el córder, el primer córder, el córder es de Genshul, lo conticapo favorito, y vendrá seguramente, Cabanillas, agarra el córder como H&S, saca toda la Caspi, la comezón, y ahí te das cuenta, la diferencia entre Valera, Rivera y Costa, muy difícil para Rivera, la labor de tratar de fijar a los centrales, la labor de ir a chocar, la labor de ir a pelear, es más, de ir al espacio, el número 11 de la U, por eso le cuesta ser profundo. Se va a venir el córder, aquí está el capitán de Universitario, Andy Polo, con el perfil diestro, con la derecha, para pegarle al arco, hay empujones en el área de Garcilaso, Kevin Pacheco. Sí, entre Edulanto y Lojas, antes de que ejecute el tiro de Gira Polo, declaraba la emergencia, el llamado del MEID, porque viene el centro de Polo, al final el cabezazo con todo en Lojas, aleja el peligro, el balón le queda a Calcaterra, aquí viene Pines, viene a Zeratera, la primera para Polo, el sexto, la área, pero trapa. El portero Vargas, cuando buscaba a Rivera, que por ahora no tiene una clara, en 21 minutos del primer tiempo. Y una de las variantes, por la cual Andy Polo, no ha recibido tranquilo, es por la línea de 5, que ha plasmado, en este caso, Deportivo Garcilaso, en defensa. Planteamiento espejo, en ese sector, cuando ataca Garcilaso, yo, Fred, el partido de vuelta. Má balón por derecha, viene Gentile, buscando a Magana, al final a Rivera, Corta la pelota de Uruguay, en la banda para afuera, saque lateral, en el partido, el saque lateral, y sacó la cristal, y velada, va a venir el saque delante, del costado, en la base, en el final, en Canales, desesperado, en detalle, dedicación, y Fabián Bustos, en 22 minutos, va a venir el saque del costado, pero se va aplazando. considera que Garcilaso, hace tiempo, para ejecutar el lateral. Se va a tomar distancia, en el lateral, al final, en Canales, cuatro pasos, se atrae la jugada corta, al final, el balón, se ve, y en Chile, difícil de controlar, la pelota, envenenada, al final, y la cancha, que no ayuda. Nos quejamos de canchas, como la de Piura, en este caso, la de Suyana, por ahí, la de Trujillo, no está bien al 100%, la de Cajabamba, pero un partido, de primera división, no se puede jugar, en las condiciones, por lo menos, visuales, en la cual está, en la cancha, el Monumental, y esa es una responsabilidad, más de la liga, que la liga, es la que la permite. Se va a venir el jugo del costado, Di Benedetto, 23 minutos, en el Monumental, está el RPP, con Kevin Pacheco, con Yaberti Duñas, con Andrés Closa, tiene el cabezazo de Salazar, que la manda para afuera, se empieza a poner peleado, el partido, y aquí Cavarillas, que tiene la pelota, se la va a dejar al final, para que la juegue del costado, Di Benedetto, se va a demorar un tiempo, Di Benedetto, se mueve, ahora Rivero, buscando la oportunidad, Jairo Concha, estaba cerca, la pelota por izquierda, va el tunche, el toque hacia atrás, con Di Benedetto, la presión que va a ejercer, al final Garcilaso, con Cornejo, Dulanto, en su primer cuarto de terreno, en el campo, su orden volumental, la juega con Polo, recibe la pelota, Andy Polo, el balón por derecha, para que vaya Pereguedes, se va moviendo Gabri Costa, está Pereguedes, con la redonda, devuelve el balón, hacia atrás, Dulanto viene y avanza, Pochito, que tiene la pelota, en la mitad de la cancha, Dulanto, va a dar un pase profundo, aquí para Polo, que tal pase, su desperto, Jens Barbolado, para el Perú, a precios ultra bajo, viene el centro, contra el cabezazo, al final Gabri Costa, le manda por encima, del arco, del cuadro Cusqueño, en 23 minutos, avisaba, la fabricó rápido, universitario, brazaje de meta, para el cuadro Cusqueño, y eso extraña la 1, eso extraña la 1, los cambios de orientación, que te da Bureña, el control del balón, que te daba el chileno, además de la agresividad, para recuperar el balón, esta vez con Gabri Costa, otra nueva llegada, del cuadro local, Joffrey. El jugador es por el partido, debe alcanzar su máximo potencial, venciendo todos los retos, para ti, Martín Duñas, ¿quién es el jugador es por el partido, por ahora? Me quedo con Cabanillas, Nelson Cabanillas, de la U. Bueno, señor Jim Pacheco, es jugador es por el partido. Voy a quedar con Canales, que ha sido la salida por derecha, y el que ha permitido los ataques de peligro, del conjunto de Garcilaso. Bueno, ambos laterales, pero creo que por la presión que ejerce el local, bueno, vamos a darle el desempate a Cabanillas, perfecto, el jugador que venció sus límites, Nelson Cabanillas, es jugador es por ahí, es por ahí, y delatador oficial de la Bicolor, se viene, cuidado Garcilaso, está Rivero, dejó la pelota picando, Romero falló, viene Gentile, le pega el arco, gol, 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 Cusquillo, comiseta número 11, Gaspar Gentile, el extremo argentino, del equipo de Guillermo Duró, aprovecha un error de la defensa, cuando venía Garcilaso, cuando Canales mandó una pelota complicada, la cancha y Riveros que se confía, bueno, todos, todos, fueron cómplices para que Gentile aproveche, y Romero que quede en el camino, sepas una desgracia universitaria, en 25 minutos, y Garcilaso necesitaba una luz de esperanza, le encontró con Gentile, añade y pone el primero, sorpresa en el monumental, Garcilaso está ganando, lo gana 1-0 por ahora, es el gol, la apuesta total, para ganar hay que creer, en RPP. bueno, de no creerlo, de no creerlo, porque es un balón, a ver, es un balón largo, cubre la pelota Riveros, ya la había tocado, por ende, no la puede tocar, no la puede jugar, el arquero, el arquero de la U, Diego Romero, a no ser que Riveros se la haya dado con la cabeza, bueno, va a presionar muy bien Gentile, se duerme la U, se queda Riveros pidiendo la falta, y define a placer, el delantero de Deportivo Garcilaso, Kevin. La jugada había iniciado por la derecha, ¿con quién? Con Canales, que en este caso, manda una pelota hacia el área, una pelota que parecía tranquila, sin problemas, sin oposición, sin incomodidad, Riveros controla la pelota, estaba muy cerca Romero, pero finalmente, un mal control de Lé, libero, de universitario, termina con confusión, y acá hay una virtud, de Gentile, que nunca da la pelota por perdida, y termina definiendo. La acción la están revisando, de todas maneras, para ver si hay un posible empujón, una posible falta de Gentile, que la están revisando, pero es un gol que tiene virtud de Garcilaso, pero error también de universitario. Gracias a que ha tenido Riveros, Riveros pide falta, ¿no? Para mí no hay falta, para mí no hay falta, como decía Kevin, la virtud de Gentile, de no dar el balón por perdido, de ir a presionar, y ser más rápido para definir, ante la salida de Romero. Ahora, Riveros da un paso, ¿en verdad? O al final pone el pie, y como que queda indirecta, para que le agarre el arquero. La acción la están revisando, igual yo, Fred, una acción, no dentro del área, pero fuera del área, un pequeño, para mí, ni siquiera fue empujón, cobraron hoy en Trujillo, en el partido entre Garcilaso, perdón, entre Vallejo y Forboys, y terminan alulando el gol, un supuesto empujón de la Oroña, se convalida. Y Uneta recibe el llamado de Barito Doquei, hay gol de Garcilaso, en 27 minutos, reconfirmado por el VAR, en RPP, es el gol, apuesta total, para ganar hay que creer, gol de Garcilaso, Gaspar Gentile, y un error de Riveros, o de Romero, no, yo te diría, yo te diría de Riveros, yo te diría de Riveros, porque controla mal el balón, y la otra parte de la jugada, es que Romero, no sale a rechazar, pude rechazar, o hacer la cobertura, creyendo que el balón, estaba controlado por su compañero, la duda mató a Romero, pero el mal control de Riveros, generó el gol de Garcilaso. Lo está ganando Garcilaso, y ahora sí, imagino que lo van a hacer, la estrategia de la Roca, todos atrás, y esa línea de 5, ahora es línea de 10, de todas maneras, y aquí el marcador, se ha movido, en el monumental, en 29 minutos, otro error de Conchas, se la regala Gentile, que está con la chispa, encendida, viene Gentile, el argentino, Polo que cubre, soluciona con Calcaterra, el balón pone costado, problemas de universitario, unos pasos, ojos, se está confundiendo, aquí regala, otra vez la pelota, el pase no le llega, al final, las perejuedes, ya tiene que jugar, al final, Llovera para Cortesco, abre la pelota, por la banda, para Canales, avanza Canales, Cabanillas, tienen el camino, Garcilaso que crece, viene el centro de Canales, pero Garriza, el balón, al final, Garriza, se le encuentra, como un centro, no la puede controlar, y le queda Calcaterra, entre cuarto de terreno, pase, ahora que viene, y largo, para Gaby Costa, pero que tal pase, si un experto, como James Bar, volando para el Perú, a presos, ultra bajo, el balón, se va perdiendo la final, y invertido, en 29 minutos, de este primer tiempo, cuarto gol, en lo que va de la temporada, para Gaspar Gentile, que le ha anotado, a Sporting Cristal, a ADT, y a Unión Comercia, ahora le anota, a Universitario, la clave de Garcilaso, ha estado en los lados, por izquierda, neutralizando a Polo, y saliendo por la derecha, con Canales, y después del gol de Gentile, ganando Garcilaso, en 30 minutos, aquí en el Monumental, y a Martín, y como van las cuotas, 2,66, para la victoria de la U, el empate, 3,20, la victoria de Deportivo Garcilaso, 2,60, apuesta en doradobet.com, tu sitio de apuestas deportivas online, somos RPP, la rey del fútbol, y transmitimos la auténtica pasión, de la Liga 1, Tidol Antigripal, olvídate de la gripe, a un precio justo, hidrata tu esfuerzo, y tu pasión por el fútbol, con Esporate, Esporate, hidratador oficial, de la Bicolor, prepárate para esta jugada, prepara un rico cóctel de pisco, Santiago Queirolo. No, el balón para Calcaterra, aquí que quiere meter, una pelota larga, Calcaterra, metido en su área, cuidado, el pase de Calcaterra, le queda Pérez Llegué, de estoque primera, viene ahora el Tunchi Rivera, Concha que recibe la pelota, avanzado, Jairo Concha, pero el defensa llega, a tiempo, Cornejo llegó con lo justo, así como, Tidol Antigripal, que alivia los síntomas de la gripe, a un precio justo, y habrá tarjeta en el partido. Para Cornejo, en este caso, que le comete la falta, a Jairo Concha, fueron compañeros ambos, en este caso, en el 2021, en Alianza Lima, hoy juegan, ambos, en distintos equipos. Bueno, 31 minutos, gana Garciazo, gana el equipo cusqueño, gana 1-0, aquí al, equipo del centenario, universitario, viene el toque largo de Concha, cuidado en la pelota, para Pérez Guedes, rechaza a media, cuidado 10, Pérez Guedes, con el balón, el ciento para Rivera, arriba Juan Diego Lojas, se viene por el rechazo, en 31 minutos, que el balón, que queda picando, aquí la mandó Gordillo, por la banda, por Ugarriza, que cae con todo, ahí, una pelota, que se juega de costado, aunque pedí Ugarriza falta, saque rápido, de universitario, la va a recuperar, rápidamente al final, Diego Ramírez, pero el juez del partido, Daniel Nita, dice que habrá una infracción, la favor de la U, sabe yo Fred, Kevin, la U tiene que echarse a jugar, y para que la U se eche a jugar, tiene que estar muy preciso, Carcaterra, pierde demasiado tiempo, controlando, perfilándose en la mitad de la cancha, en una posición que no es la suya, y le quita fluidez al ataque de la U, y la barra Cusqueño, escuchando el RPP, celebra el gol de Garcilaso, y como celebra la barra, ¡Queirolo, ¡Queirolo! Celebremos juntos, con Santiago Queirolo, Gentile, tiene la pelota, y la mitad de la cancha, Jairo Concha, iba marcando, pero antes había una falta, en 32 minutos del primer tiempo, se para juego, aquí en el campo Cusqueño, había infracción, me parece que, es al final, en contra de alguien de Garcilaso, ¿no? Es que estira la pierna a Costa, que estira la pierna, en contra de Canales, muestra una amarilla, ahora me parece Ureta, ya vamos a confirmar, para quien es, pero el partido, no solamente ya desde el resultado, sino desde el juego, se le va acomodando, a Deportivo Garcilaso, porque el partido es cortado, trabado, la cancha no está bien, y todo ese tipo de detalles, que no son favorables, para Universitario, los va a beneficiar el elenco de Garcilaso. El afectado por Gabi Costa, al final es cortejo, aunque no se puede recuperar en 32 minutos, y la molestan ya, ¿no? Sí, la María, la María y ofrece Kevin para el 28 de la U, Gabriel Costa, la primera en el cuadro local. Somos RPP, la red del fútbol, y transmitimos la auténtica pasión de la Liga 1. Tidol Antigripal, olvídate de la gripe, a un precio justo, hidrata tu esfuerzo y tu pasión por el fútbol, con Esporate, Esporate, hidratador oficial de la Bicolor. El árbitro detiene esta jugada, para disfrutar de un pisco, Santiago Queirolo. ¡Salud! 33 minutos, partido detenido, no se levanta Cornejo, gol de Gaspar Gentile, Garcilaso, en este primer tiempo, aquí está RPP, y bueno, el partido se ha vuelto trabado, no se recupera Cornejo, igual que los segundos que queman, es bueno para Garcilaso, terrible para la U. Y más allá del error, que lo hemos comentado con Jan de Riveros, en este caso, la virtud está en Gentile, en olfatear la situación, en no dejar por perdida una acción, que en algún momento está un poco lejana, pero que nunca dio por finalizada la acción, y luego termina con el gol para el elenco cusqueño, que es un gol clave, porque le permite en este momento, salir por el momento de zona de descenso, y colocar a UTC, en este caso, en esa zona y a la Vallejo. Y se quedaría con 11 la 1, se quedaría con 11. La Vallejo empató, ¿no? Tiene que tener cabeza fría el equipo de Bustos, tiene que no desesperarse, echarse a jugar, y ver cómo puede acercarse al empate. Y va luchando el equipo de Guillermo Duro, aquí los cusqueños por la banda, mandaba Canales la pelota para Gentile, que estén de hablado. Va manejado la pelota, se la quita Calcaterra, llega limpio al final, Gaby Costa luchando con Diego Ramírez, que están por la banda, los muchachos de Universitario, con Cabanillas, en la izquierda de la pelota, acá Calcaterra se exige al máximo, pone un paso abierto por la banda, Polo, el esférico pasó a la mitad del campo de juego, y se viene Pérez Guedes, alerta máxima, mire el centro de Pérez Guedes, y se estrella al final, en la espalda del capitán cusqueño, Juan Diego Lojas, 35 minutos, se le entregaba al final, 10 a Gentile, que la pierda, se levanta el argentino, va a recuperar la pelota, le va a quitar el balón a Concha, pero este se zafa, abre el campo para Calcaterra, pelota ahora por la banda, Vinando y Polo, en la esquina del área, Polo, devuelve ahora para Pérez Guedes, Calcaterra que lanza, abre la cancha por izquierda, dando un pase profundo, que tal pase, es un experto como Jeff, volando por el Perú, precios ultra bajos, aquí Cabanillas, la baja, mete centro, buscando a Rivera, no puede, tampoco Gaby Costa, revienta Canales, desesperado, rechazo al equipo duro, se metieron todos en su campo, de juego en 36 minutos, Universitario, y se molesta en este caso, Gentile, con uno de sus compañeros, con Cornejo, porque tira la pelota, si bien es cierto, para evitar el peligro, pero Gentile lo que le pedía, es que pueda entregársela a él, porque podía ser un contraataque, para el elenco cusqueño, y con el gol de Gentile, está ganando Garcilaso, aquí en Monumental, pero como dura la habilidad de Gentile, tanto como la Aguile, prestó una 3, consigue la hora, son los 4, son los 20, recupera un Garriza, lleva la pelota en la mitad de la cancha, dejó en el camino de un acto, lleva la pelota, Garriza, escondió el balón, no se la da Gentile, que esperaba solo, y Benedetto soluciona, en el borde del área, y la banda lateral, en el partido, Garriza se demoró, nace esto, con una mala entrega, de Calcaterra en la U, queda mal parado el equipo, retrocede Riveros, y la entrega mal, al final, lo Garriza, le va a costar el partido, por lo menos, si no consigue, descontar, cuando ataca a Lau nuevamente, potencia de este jugador, potente como los gigantes, de la hora del John Deere, la mejor tecnología, y potencia de equipos, de construcción, universitario, con Polo, que avanza, cuidado, quedó en el camino, Llovera, Polo llegó hasta la última línea, el balón, y por el Llovera, habrá córner, el córner, es de Hedan Shoulder, con el capa favorito, y va Polo, sacará rápido el córner, como el chile, se saca toda la caspa, y la comensión, Ibirio Universitario, en 37 minutos, con Giamartín Duñas, con Kevin Pacheco, y con Andrea Closarrá, de campo, aquí está el equipo del RPP, en esta fecha 7, no quiere empatar, el equipo de Fabián Bustos, saca la pelota, Polo, mete el centro, derecha, al punto de penal, no había nadie, Diego Ramírez, que saca, rechazó la pelota, Cacaterra, se la pone Rivero, cuidado, viene ahora, Rivero, le pega el arco, en el área, no, Juan Diego Loja, que pone el cuerpo, Rivero, quemado de la pelota, atrás había, posición adelantada, antes falta, en contra del capitán, De Lojas, De Lojas, que queda atendido, en el terreno de juego, aprovecha también, para quemar unos segundos, indicamos, le va a costar, el partido, mientras pasen más, los minutos universitarios, y no logre, les cuento, ¿por qué? porque está, defendiendo, ha salido, un poco, alto, en lo que defensivo, y eso lo va a terminar, complicando, sobre todo, cuando, se encuentre, mano a mano, Gentile, Ugarriza, y los tres defensas, que por ahí, lo que más le cuesta, tienen virtudes, Rivero, Duranto, desde lo físico, pero en el mano a mano, intentar salir con la pelota, es algo, que no es las principales virtudes, de los dos centrales, que hemos indicado, Dios, en la última, la defensa, con Lojas, llegó con lo justo, así como, Tidol, antigripal, que alivia, los síntomas de la gripe, a un precio justo, somos RPP, la radio del fútbol, y transmitimos, la auténtica pasión, de la liga uno, más formas, de ganar, con apuesta total, para que nunca, dejes de creer, apuesta total, para ganar, hay que creer, cámbiate la fibra óptica, de claro, llamando al 080000200, buenclaro.p, el clausura, se disfruta más, con una cristal, 650 mililitros, a solo 6 soles, 39 minutos, prácticamente, primero, lo escucha, sin RPP, ya en liga uno, el torneo, clausura, que está fecha 7, pierde universitario, aquí en el monumental, gana Garcilas, 1-0, con el gol, de Gentile, largo el envío, 7 cabanillas, arriba, primero, Barota Vargas, el 25, el arquero, que ya la tiene, y es un buen momento, para preguntar, Donia Martín, y cómo van las cuotas, 2-66, para la victoria, de la U, el empate, 3-20, la victoria de Garcilaso, 2-60, apuesta en doradobet.com, tu sitio de apuestas deportivas, online, el envío largo, de Garcilaso, que insiste, Cortejo, va a pelear la pelota, con Calcaterra, y hace una falta, y el árbitro, de la Ureta, le van a mostrar la cartulina, si, bien ganada, bien ganada, la segunda María, para la gente de la U, también para Calcaterra, el tema con Calcaterra, es que, es muy técnico, controla muy bien el balón, pero cuando la jugada, te pide salir rápido, busca girar, y pierde tiempo, y le quita fluidez, y dinámica, el ataque de la U, en esta salta, estira el brazo derecho, e impacta con el rostro, de un jugador de Garcilaso, bien ganada la María. 39 minutos y medio, no se recupera por ahora, el jugador de Garcilaso, somos R.P. de la radio de fútbol, y transmitimos, una auténtica pasión, de la Liga 1. Regístrate y recibe gratis, una apuesta de 25 soles, o 25 giros, en doradomed.com, nuevo y mejorado, GEDA Shoulders, anticomezón, sensación extra refrescante, es momento de un viajecito, con los precios ultra bajos, de jetmar.com. 40 minutos del primer tiempo, en el Estadio Monumental, con el gol de Oriente, Chile está ganando, la visita, gana Deportivo Garcilaso, por 1 a 0, universitario, si el marcador juega, en resta, Beti, con siete, bueno, sin rollover, y 50 giros gratis, en casino, al tiro libre, 45 metros del arco, Romero muy largo, muy lejos, tal vez la van a jugar corta, o lanzará el final, Garcilaso, que tiene la ventaja, en 40 minutos y medio, se va acomodando aquí, está Anthony Gordillo, el centro de Tony, la pelota, el Daria Chica, cuida con Rivero, que la rechaza, mandaba de cabeza, al final, Romero, y la pelota, ahora afuera, el saque, de meta, claro, patrocinador oficial, de la Bicolor. Intentaron hacer la misma acción, que terminó con el cabezazo, de Alair Salazar, pero a diferencia, ese cabezazo, que no termina, en gol para Garcilaso, Rivero, se anticipó, a diferencia, de lo primero, que había sucedido. Tocando, Universitario, se está acabando, el primer tiempo, Andy Polo, que viene por el costado, por la línea de la banda, en el terreno, que defiende el equipo, Cusqueño, Pérez, que la filta en primera, para Gami Costa, la tiene que reventar, con todo el capitán, del pedacito del cielo, aquí saca, con todo loja, la banda, al primer cuarto, del campo de juego, del equipo, Merengue, de Universitario, va la crema, sudándose ahora, con el juego de Dulanto, llevando la pelota, para Cacaterra, abre la cancha, para Costado, izquierdo, Cabanillas, se mete Jairo Concha, desde la mitad del campo, de juego, abre la cancha, buscando la Polo, aquí lucha Polo, pone un pase, para Gami Costa, la puede empatar, se equivoca Gami Costa, en el pase, y ahora le queda, la gran oportunidad, a Ramírez, que abre el campo, por izquierda, Gentile, Diego Ramírez, están construidas, una jugada, por la banda, Gentile, para un garrisa, en tres cuartos de terreno, pegada a la banda, se viene a Antonio Gordillo, la van compartiendo, ahora en el fondo, con Juan Diego Lojas, la va pidiendo, también, por esa zona, estaba llegando, Llobina, es el portero Vargas, que la recibe en su área, la revienta, con todo, hacia la mitad del campo, de juego, Carlos Díez, la recibe, en cuarenta y dos minutos, se le entrega, por la banda, a Canales, va marcando, Cabanilla, sigue Canales, esconde la pelota, Eli Canales, el envío, pasó por el costado, estaba presionando, alto, Gentile, Guiordi, Benedetto, tiene que entregar, la pelota para Romero, en cuarenta y dos minutos y medio, aneja, la pelota universitaria, rumbo al camino, del empate, somos RPP, de la radio del fútbol, y transmitimos, la auténtica pasión, de la liga uno, llegaron los gigantes, de la obra, de John Deere, equipos de construcción, con la mayor potencia del mercado, más información en, ipesa.com.t, apuesta en liga uno, con Reta Bet, y la opción, crea tu apuesta, personaliza tu jugada, aumenta tu ganancia, y cobra al toque, el esfuerzo de la barra, merece un pisco, Santiago Queirolo, salud, cuarenta y tres minutos, el envío y largo, para buscar a Rivera, primero lo agarra, el portero Vargas, Miguel Ángel Vargas, el arquero, del equipo de Guillermo Duró, del Deportivo Garcilaso, que acomoda, la saca mal Vargas, la sacó mal, se la rifa, en la mitad de la cancha, la tiene, Jairo Concha, Temporiz, abre campo por derecha, Pérez Guedes, que aparece a Magui, Guedes para pegarle de zurda, le pega mordido, el balón que va, a las manos de Vargas, casi sorprendida, también Rivera, pero no aparece, el tunche, cuarenta y tres minutos, salida para Garcilaso. No, Nacho me partió, más allá del gol, y del error en defensa de Riveros, es reflejo del poco control, que ha tenido en la mitad de la cancha, y la poca se da cuidado, así de lado. Otra oportunidad, aquí el empate, antes que se acabe el primer tiempo, centro de Pérez Guedes, Alasí, Rivera, camisazo. El balón se va por encima, del arco busqueño, desviado, muy desviado, al saque de meta, claro, patrocinador oficial de David Colón, a favor de Garcilaso, que lo sufre, Gémini Pacheco. Cuando no podía por abajo, intentó por arriba, una acción por derecha, Mopolo, Martín Pérez Guedes, envía el centro, pero el Tuncher Rivera no cabecea, de forma clara, cómoda, tampoco, porque tenía la marca, de dos centrales, una acción de Ofred, amigos de RPP, que habían nacido, precisamente, en una mala salida, de Miguel Vargas, pero que termina, con un ataque, no auspicioso, para el interés, de Cuadro Crema. Somos RPP, la radio del fútbol, y transmitimos, la auténtica pasión, de la Liga 1. Más formas de ganar, con la apuesta total, para que nunca dejes de creer, apuesta total, para ganar, hay que creer, cámbiate la fibra óptica, de claro, llamando al 0800, 00200, o en claro.p, en clausura, se disfruta más, con una cristal, 650 mililitros, a solo 6 soles, después del encuentro, futbolístico, entre universitario de deportes, y deportivo Garcilaso, no te pierdas, la edición especial, del programa, La Tribuna, con el análisis, post partido, conferencia de presa, y entrevistas, por Gol Perú, canal exclusivo, de Movistar TV. Se agregan 5 minutos, yo Fred. Vamos 45, con 20 segundos, y subiendo, en el monumental, hay sorpresa, gana Garcilaso, gana 0, parece una historia, repetida, igual que el año pasado, vamos a ver, si se recupera, el equipo meninque, que no ha construido, muchas jugadas, no, a ver, pero, ¿por qué le ha costado el balón? Porque para jugar, hay que tener la pelota, y no la ha tenido, porque se le ponía la gargaterra, porque Concha andaba perdido, porque Peregué, ese es más de ir al espacio, que buscar el balón, cuidado. Viene Riviera, la pelota, cuidado, se cae Riviera, y así quiere rechazar ahora, con todo loco, pero había falta, o córner, córner, tiro de esquina, la despeja, tiene que levantar, cuando digo loja, la despeja más lojas, hacia el arco, de Garcilaso, no hacia el otro lado, ya cuando se jugó, el primer minuto de adición, le da un beso al balón, Cabanillas, antes de perder el tiro de esquina, deberían que sacar, porque si no le quedaba al final, a Gaby Costa, en defensa lojas, que llegó con los justos, así como Tidol, antigripal, que alivia los síntomas de la gripe, a un precio justo, el centro, cuidado, la mete Cabanillas, al área chica, rechaza Garcilaso, defiende con todo lo que tiene, aquí Jairo Concha, en la mitad del campo de juego, entrega ahora para Andy Polo, está Polo en 46 minutos, descargando para Concha, Concha abre la cancha, para que vea Cacaterra, encuentra bien solo, pero al otro lado, la baja Gaby Costa, espera a Rivera, y Rivera, acelerar, ya viene el cabezazo, otra vez, de lojas, y tiene que mandarlo a Canales, afuera, Zay, mandarlo al corner, que le queda el churro, la tática para favorito, y vendrá otra vez, Cabanillas, sacará rápido el corner, como el chile se saca toda la caspa, y la comezón, se la deja esta vez a Concha, a Concha estuvo en Riveros, Dulantes y Benedetto, para buscar el cabezazo, y ofrece, se declara la emergencia, en el llamado del Mayden, en el área Cusqueña, centro de Concha, primer para Buscapié, destacó que quería meter, en la pelota Peñegenes, al final Canales, lucha, y va a haber otra vez, corner, y otro corner, se viene el tercer corner, seguidito, después del tiempo adicional, en 47 minutos, y todavía quedan 3 minutos, una vida, en esta primera parte, aquí en el Monumental, en una cancha, que no está en las condiciones, para que el universitario, pueda rendir, otra vez Cabanillas, y la jugada en contra, centro de Cabanillas, arriba, punta de penal, Dulantes, cabezazo, primero Riva Vargas, que cae, ahora encima de, José Rivera, al final del Tunche, que viene poniendo en el cuerpo, y el arquero, de Garcilaso, termina sentido, y a dormir una vez más, y respira un momento, por un momento, Deportivo Garcilaso, luego el sofocón, aéreo, sobre todo, que tuvo, con 3 tiros de gina seguidos, desde el mismo sector, no termina de conectar, bien la pelota, Dulanto, luego quiere ir Rivera, pero, lo anticipa, en este caso Vargas, termina chocando, con el once, pero primero, el portero había ido, a la pelota, saldrá desde el fondo, el elenco, Jusqueño, que por el momento, creo que está consiguiendo, más, de lo que esperaba, en la previa, mira, dieron falta, final a Manotas Vargas, somos RPP, en la radio del fútbol, y transmitimos, la auténtica opción, de la Liga 1, apuesta en Liga 1, con Retabet, y la opción, crea tu apuesta, personaliza tu jugada, aumenta tu ganancia, y cobra al toque, llegaron los gigantes, de la obra, de John Deere, equipos de construcción, con la mayor potencia, del mercado, más información en, y pesa.com.p, vuela a precios, ultra bajos, en aviones, ultra nuevos, con JetSmart, tu gilé, presto barba, 3 de siempre, a solo 4 soles, 20, en tu bodega, más cercana, precio sugerido, registra, te recibe gratis, una apuesta, de 25 soles, o 25 giros, en doradomed.com, 49 minutos, viene Garcilaso, como Garriza, se junta con Cornejo, falta, aparecía Cornejo, y tiene que barrerse, el hombre de la U, a 5 veces de la falta, al final, de Amartín. Y debería ser Amarilla, nunca va a jugar el balón, va directo, a patear al hombre, como digo, con mala intención, pero claro, pero si va directo, en una acción de gol clara, cerca del área de Romero, tendría que haber sido Amarilla, para adelante. Bueno, igual estaba participando Garriza, en la jugada, pero que potencia era este jugador, potente como los gigantes, de la obra de John Deere, la mejor tecnología de potencia, en equipo, de contra el Siamad Arturo Libre, en 49 minutos, con 30 segundos, 30 segundos finales, en este primer tiempo. El tercero para Deportivo Garcilaso, y creo que a diferencia, de los dos primeros, acá, sobre todo por el minuto, también del partido, si van a intentar, que sea directo, directo al arco. El jugador es por el partido, debe alcanzar su máximo potencial, venciendo todos los retos, para Tidio Martínez, y jugadores por ahí, de este partido. Gentiles por el gol. Para el señor, Quimim Pacheco, jugadores por el partido. Gentiles, pero muy cerca a Canales, porque permitió la habilitación, y los ataques, de Garcilaso. Perfecto, porque venció su límite, es gentiles, jugadores por ahí, pero hidratador oficial, el avicolor, aquí viene el centro, cuidado, el lavandó, Gordillo, previo, retazo, de Universitario, el rebote que queda en el campo de Garcilaso, manda al área, pero otra vez la U, y aquí va recuperando la pelota, por el costado, se venía Jairo Concha, ya tiempo cumplido, aquí en el estadio monumental, una cancha que también es otro rival, para Universitario, está ganando una visita, gana Deportivo Garcilaso, por 1-0 gol, de Gaspar Gentile, tras un tremendo pase, del costado de Canales, que se volvió una oportunidad, para el extremo argentino, pero, sí, fue un pase profundo, ¿qué tal el pase? es un experto, la Mochel, se van volando por el Perú, a Precio Azul, trabajo, Canales, tremendo pase, que termina en el error, al final, de Riviros, para el gol de Gentile, Kevin Pacheco. Y el partido, por lo menos, en el primer tiempo, se da mejor de lo que esperaba, Deportivo Garcilaso, ¿por qué? Porque no le anota, y termina anotando, un Deportivo Garcilaso, que si bien, se puede hablar, que Universitario, no ha mostrado, el mejor juego, también parte, por la virtud, del elenco cusqueño, sobre todo, por cómo, intentó, trabajar, y contrarrestar, los lados, por la derecha, y por la izquierda, y por aprovechar, la acción, que tenga de peligro, con Gentile, seguramente, luego, podremos ampliar más, pero, es, un partido, y un resultado, mejor de lo que esperaba, el elenco, del Deportivo Garcilaso. Martín, ¿cómo será la gente, de la U, los jugadores, después de este primer tiempo? Sí, reunidos al final, de la primera parte, no, a ver, más allá de las ausencias, y sabiendo ya el estilo, que tiene la U, un juego directo, un juego pragmático, tenía que echarse a jugar, el equipo de Bustos, le ha costado a Calcaterra, le ha costado a Perejedes, no es un delandero centro, para chocar, y para pelear, eh, el Tunche Rivera, por ratos, aparecía Costa, por ratos, aparecía Concha, y un error de Riveros, termina en gol de Garcilaso. Muy bien, nosotros vamos a venir, con más análisis, pero antes una pausa, que ya viene el segundo tiempo, desde el Monumental, y está RPP, por ahora, Universitario, 0, Deportivo Garcilaso 1, volvemos. El árbitro detiene esta jugada, para disfrutar de un pisco, Santiago Queirolo. ¡Salud! Apuesta en Liga 1, con Retavit, y la opción, crea tu apuesta, personaliza tu jugada, aumenta tu ganancia, y cobra al toque. Llegaron los gigantes de la obra, de John Deere, equipos de construcción, con la mayor potencia del mercado. Más información en, ipesa.com.p Vuela a precios ultra bajos, en aviones ultra nuevos, con JetSmart. ¡Gol! Salió muy fija, mano. Buena, le metiste a la Liga Inglesa. ¿A la Liga Inglesa? Aposté a la Poderosa, a mi querida Liga Peruana. Si tú también eres un fanático, de la Poderosa, regístrate hoy, en doradobet.com, y recibe gratis, una apuesta de 25 soles, para que le metas, a la Liga Peruana. Juega y gana, con Dorado Beth. Los peruanos, tenemos muchos motivos, para celebrar. Por Antonio y Raquel, que no pierden la fe, en su equipo. Celebremos juntos, con la Barra. Celebremos juntos, con Santiago Queirolo. La mejor hichada, merece la mejor aerolínea. Vuela por el Perú, y Sudamérica, a precios ultra bajos, a precios ultra bajos, pagando solo por lo que usas, con la mejor tripulación. Vuela Smart, vuela en jetsmart.com. Solo con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar lo imposible. Esporate, tiene la mejor hidratación, para seguir dando lo mejor de ti. Busca tu Esporate, en sus sabores de tropical, mandarina, blueberry o uva, en su versión de 500 mililitros, a solo dos soles. Esporate, tu esfuerzo vale. Gana el partido contra la gripe, con Tidol Antigripal, y olvídate de la gripe, a un precio justo. Llévate un sobre, con dos tabletas, de Tidol Antigripal, a precio sugerido, de un solo 80, en las principales farmacias. Vía de administración oral, advertencias e indicaciones completas, en bonafarm.com, es la ficha, guión técnica, guión Tidol, guión antigripal, slash. Nunca había visto, esa marca negra, en la mesa, al costado del modem. O será una mancha, de algo que se quemó. Estará allí, desde hace unos días, si yo no me he dado cuenta, o habrá sido de café, tomé café pasado, o instantáneo. Cuando se te cuelga el internet, te cuelgas, de cualquier otra cosa. Por eso, cámbiate la fibra óptica de Claro, llávate mil megabits de velocidad, por los seis primeros meses, desde setenta y cinco soles al mes. Cámbiate al cero ochocientos, cero cero doscientos, o eclaro.be. Bono de megabits, no clica para planes de cien mil megabits, sujeto a cobertura, evaluación, crediticia y facilidades técnicas, cobertura, costos, instalación y restricciones en claro.be, celebremos el fútbol porque si hay clausura, hay goles, hay toques, hay aliento, y por supuesto, hay sus cristal bien heladas. Es que los partidos se disfrutan mejor con una cristal seis cincuenta mililitros, a solo seis soles. Si hay fútbol, hay cristal. Precio sugerido, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Estás buscando una oportunidad de negocio rentable y emocionante? Emprende con tu propia tienda de apuesta total de manera rápida, sencilla y con apoyo en todo momento. Para recibir mayor información, solo ingresa a www.agente-at.com llena el formulario y listo. Te enviaremos todo el detalle de cómo puedes ganar con tu propia tienda de apuesta total. Para ganar, hay que creer. Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía. RPP, la voz de todo el Perú. 9 y 26. Caja Huancayo, la caja del Perú, presenta Los titulares de RPP. Al término del primer tiempo, Universitario de Deportes pierde uno a cero ante Deportivo Garcilasio en el Estadio Monumental de Ate por la séptima fecha del torneo clausura de la Liga Uno. El Poder Judicial confirmó la incautación de un vehículo de propiedad de una empresa cuya representante legal es Sara Gutiérrez Condori, hermana del defensor del pueblo José Gutiérrez, valorizado en más de 823 mil soles. La medida fue solicitada por el Ministerio Público como parte de una investigación que realiza sobre presuntas actividades vinculadas al contrabando. Mediante un comunicado, el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, informó que la mesa directiva acordó abrir el Congreso de la República a la ciudadanía y atender visitas guiadas del lunes a domingo. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de alertar a los establecimientos de salud públicos y privados sobre el riesgo de la introducción del M-POX previamente llamada Viruela del Mono. El congresista Flavio Cruz dijo esperar que el prófugo dirigente del Partido Perú Libre Vladimir Serrón participe de forma virtual en la audiencia que programó el Poder Judicial en la que evaluará su pedido para ser excluido del caso Los Dinámicos del Centro. El Colegio de Enfermeros del Perú sí participará en el nuevo proceso de evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud implementado por el Ministerio de Salud así lo aseguró la decana Josefa Vázquez. Tras culminar su reunión con la presidenta Dina Boluarte el congresista del bloque magisterial Alex Paredes dijo que según información del ejecutivo el 70% de los colegios a nivel nacional cuentan con conectividad. Un suboficial de la policía fue detenido en la comisaría del distrito de José Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo tras presuntamente disparar contra un perro de raza Pitbull quitándole la vida sin que lo haya atacado así lo confirmó la dueña de la mascota. Cuba calificó de injerencista la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que exige a las autoridades de Venezuela la publicación de manera expédita de las actas electorales desde el pasado 28 de julio en ese país. RPP la voz de todo el Perú Los titulares de RPP RPP la voz de todo el Perú 9 y 29 Y a esta hora Tania Torres desde Huancabelica nos tiene información en directo adelante. Buenas noches directo en directo en el sector de Fatumpampa distrito Aguaicha provincia Tayacaja región Huancabelica la población permanece en alerta luego que un incendio forestal que se había logrado controlar luego de tres días volvió a prenderse informó el alcalde distrital Glicerio Bujaico Congora escuchemos lo que dijo nuevamente ya se está extendiendo el fuego el personal de defensa civil han subido pero no no se acercan porque es peligroso es una zona pendiente donde con el fuego pues cae en roca pedirle el apoyo que nos ayuden a controlar este incendio que se viene ocasionando ya durante tres días un día descansó y nuevamente se propagó el día de hoy a las autoridades que de una u otra manera por lo menos nos traigan un refresco o algo para las personas que están apoyando ahí personal de defensa civil llegó a la zona sin embargo no pueden realizar acciones por seguridad por lo que a partir de las seis de la mañana reiniciarán las acciones añadió Bujaico Congora asimismo dijo que los bomberos de Huancabelica junto a los pobladores del lugar ayudaron a controlar el incendio anterior en esta ocasión piden la presencia de las autoridades Jatumpampa se ubica a casi diez minutos con movilidad y luego se debe caminar otros veinte minutos treinta minutos aproximadamente debido a lo inaccesible de la zona alertó la autoridad local desde Huancabelica directo en directo RPP nueve y treinta y uno de la noche Eduardo Pérez nos tiene más información adelante buenas noches directo en directo desde el ejecutivo se analiza fusionar ministerios del Perú eso como una medida de austeridad así lo indicaron Renzo Rayardo y Fiorella Morales representantes del partido político Renovación Popular quienes se reunieron con la presidenta Dina Boluarte y otros representantes del ejecutivo como parte de los diálogos con diversos líderes políticos el también teniente alcalde de Lima Renzo Rayardo señaló que hay la intención del estado de reducir la burocracia y una salida justamente la fusión de ministerios en tanto Fiorella Morales secretaria general de Renovación Popular indicó que según el diálogo la creación del anunciado ministerio de infraestructura es una de las funciones que se daría para reducir costos escuchemos hay la intención del gobierno central de reducir la burocracia del aparato estatal y una de estas vías es la fusión de algunos ministerios según lo que hemos escuchado el día de hoy y lo que nos ha dicho la presidenta y nos han dicho los ministros es que van a fusionar algunos ministerios por tanto la cantidad de ministerios con esta nueva propuesta no sería mayor sino incluso menor eso es lo que nos han informado los representantes de Renovación Popular refirieron que le hicieron saber su preocupación a la mandataria sobre los gastos en consultorías del estado así como la situación económica de Petro Perú directo en directo RPP RPP la voz de todo el Perú 9 y 33 hecha de fútbol estamos de vuelta en esta jornada 7 aquí en el estadio monumental Deportivo Arcilaso le está ganando universitario con el gol de Gaspar Gentile un gol sorpresivo que se dio en el primer tiempo ante un universitario que le ha costado muchísimo el partido nos enlazamos con nuestros compañeros que también en la parte alta del monumental Gino Bonatti ¿cómo estamos? listos para el segundo tiempo hola yo amigos de RPP sale universitario para los segundos 45 minutos sale la U ya vamos a confirmar si con variantes o no Juan Carlos Ortecho ¿cómo estás? muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo te va Gino? buenas noches para ti para todos los oyentes de RPP la voz de todo el Perú listos para este segundo tiempo Garcilaso del Cusco dando la sorpresa 1 a 0 con un gol de Gaspar Gentile un baldazo de agua fría que cayó aquí en el monumental segundo tiempo ya nos va a informar Andrea Closa y Daniel Franco si hay variantes para estos segundos 45 que se van a iniciar en breve buenas noches Andrea Closa bienvenida a la transmisión novedades en la U para los segundos 45 buenas noches Gino nuevamente el saludo para todos los oyentes de RPP va a haber una variante en universitario de deportes segundo Porto Carrero con la número 34 está listo ya al borde del campo y aparentemente la variante va a ser hombre por hombre por Nelson Cabanillas perfecto y por el lado de Garcilaso señor Daniel Franco muy buenas noches como está bienvenido a la transmisión como te va Gino buenas noches a todos los oyentes de RPP Noticias el equipo de Garcilaso el pedacito de cielo sin cambios para esta segunda mitad perfecto muchas gracias Daniel Franco Irwin va a empezar el partido estás buscando una oportunidad de negocio rentable y emocionante emprende con tu propia tienda de puesta total de manera rápida sencilla y con apoyo en todo momento para recibir de manera rápida y sencilla el apoyo que corresponde mayor información solo ingresa www.agenteate.com llena el formulario y listo te enviaremos todo el detalle de cómo puedes ganar con tu propia tienda de apuesta total para ganar hay que creer amigos de RPP vamos a vivir los segundos 45 minutos de esta historia para la segunda parte va a atacar de sur a norte Garcilaso de norte a sur lo hace universitario solo una variante con respecto a lo que pasó en los primeros 45 minutos el ingreso del segundo Porto Carrero está ganando en esta segunda parte va a iniciar el segundo tiempo está ganando repetimos Garcilaso y el marcador ya saben llega gracias a jueganretabet.pe y consigue tu bono sin ronave y 50 giros gratis en casino amigos de RPP ya se juegan los segundos 45 minutos de esta historia uno para Garcilaso cero para universitario sale jugando la U la pelota la tiene Duranto levanta la mirada parte baja de la tribuna de Occidente está esperando Rivero por izquierda el que siempre va a iniciar el recorrido será Dibretto ya toca atrás para Duranto la tiene Duranto la juega larga valorazo de 40 metros que cruza la frontera llega hasta el borde del área grande del arco que defiende el arquero Miguel Ángel Vargas la pelota se va por el fondo si por la línea final el árbitro dice que será pelota en salida a favor de Garcilaso pasamos RPP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la Liga 1 Tidola antigripal olvídate de la gripe a un precio justo hidrata tu esfuerzo y tu pasión por el fútbol con Esporate Esporate hidratador oficial de la bicolor el árbitro detiene esta jugada para disfrutar de un pisco Santiago Queirolo salud Gino escucha Andrea sabes cuando fue la última vez que universitario se fue por torneo local y de local en condición de local abajo en el marcador al entretiempo el año pasado agosto justamente ante Deportivo Garcilaso en aquella ocasión Kevin Quevedo abrió la cuenta al final del primer tiempo y empezando el segundo tiempo Piero Quispe puso el empate para remontarnos a la última vez que la UCE fue al entretiempo abajo y le dio vuelta tenemos que irnos hasta 2022 con Álvaro Gutiérrez ante ADT muchas gracias Andrea Clos ahí está la información pierde la 1 a 0 aquí en el estadio monumental se viene universitario la perda está en el círculo central va por derecha ahora para arrancar Polo Polo Molito mete segundo mete tercero se viene Polo sigue Polo aquí está por derecha Perejeda se va para sacar el centro debajo de occidente va Perejeda levanta la mirada toca Atrala toca Calcaterra juega con Riveros en el círculo central y está esperando a Dulanto la perda pasa por sus pies toca de inmediato por izquierda para que vea Bereto empuja universitario que está cayendo 1 a 0 3 cuartos de cancha que tanque se viene Jairo Concha se está asociando ahora con Porto Carrero frena Porto Carrero toca para de Beledeto atrás para Dulanto se pone impaciente el hincho de universitario pasaron 2 minutos ya 2 minutos tenemos 2 minutos al segundo tiempo 1 para Garcilaso gol apuesta total para ganar hay que creer de Gaspar Gentile se va para universitario se viene la U empuja Riveros toca por derecha para Polo avanza con la pelota Polo Polito va hacia adentro ahora está esperando solo libre de marca Calcaterra la perda espera Gaby Costa Porto Carrero centro y está centro y está la pelota a la área se viene el agua aquí puede estar el tunche que no reclama en mano reclama en mano los hinchas universitarios el árbitro dejó seguir hombre era un caído voy contigo Andrea Closa quien está caída en área de Garcilaso a ver hay un hombre caído en universitario de deportes te confirmo en breve y no muchas gracias Andrea acciones paralizadas voy contigo ahora Juan Carlos Ortecho es el tunche reclamado en mano el tunche gracias André reclamado en mano los hinchas universitarios y los jugadores también Juan Carlos si vamos a ver también si tenemos a Jofred en cabina en el bar si nos ayuda también con la jugada anterior porque reclamaban penal un centro desde la izquierda de Porto Carrera la pelota llovida uno de los defensas no distinguí bien quién llegó tal vez a impactar porque justo se volvió loco también en el en la zona técnica de universitario de deportes Juan Carlos si Daniel desde aquí se pudo ver que el número 24 Anthony Gordillo fue el que probablemente se le impactó el balón en la mano Juan Carlos es lo que está reclamando la gente universitario si adelante Jofred el brazo extendido de Juan Diego Lojas encima de la frente de Rivera que saltaba no le da de lleno pero si hay un contacto un roce claro hay dos hay dos cosas un roce entre Juan Diego Lojas y Tunche Rivera y luego la pelota le llega a tocar en la mano a Anthony Gordillo lateral por izquierda pero es un juego totalmente casual y tiene la mano pegada al cuerpo continúa el juego Gino vamos a repetir la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la Liga 1 más formas de ganar con apuesta total para que nunca dejes de creer apuesta total para ganar hay que creer cámbiate la fibra óptica de claro llamando al 0800 00200 o en claro.p el clausura se disfruta más con una cristal 650 mililitros a solo 6 soles se viene universitario se salva se salva el arco de Garcilas se estiró de esquina por el Aú en el vértice de la tribuna oriente con la popular sur se va a jugar el tiro de esquina y se ven que el córner deja el alchóder con el campo favorito y se va a sacar rápido el córner así como el alchóder saca toda la capa y la comezón otra vez se estiró de esquina otra vez es córner pero universitario escucho Juanca se la perdió Pérez Guedes en la habilitación de Gabriel Costa un atajadón de Miguel Vargas otro córner para la U aquí puede estar el primero la pelotita parada Riveros también está en el área cual 9 cual atacante fue a buscar el cabezazo chaule Riveros sobre el arco que gana popular sur y que defiende el arquero Miguel Ángel Vargas se viene universitario se jugó el tiro de esquina no llevó peligro sobre el arco de Garcilaso insiste la U la tiene polo polo polito se viene polo a polo la manda al área de Garcilaso otra vez alta a Dulanto está 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 el tunche al arco y solamente en el empate para Universitario debajo del arco la tuba el Gabi Costa tremendo soberbia impresionante la amiga Ángel Vargas se ha salvado el arco de Garcilaso si habilitó polo que era el último hombre que había quedado arriba gana Dulanto la logra tocar también William Riveros que es el tunche pero otra vez Miguel Vargas muy atento y evita el empate de Universitario de Deportes que ha salido con todo en este segundo tiempo empujo Universitario cinco minutos tenemos cinco minutos pasaron del segundo tiempo uno para Garcilaso con la apuesta total para ganar el que creer de Gaspar Gentile cero para Universitario el marcador llega gracias a juega en retabete consigue tu bono sin relover y cincuenta kilos gratis en casino se viene el abu con todo se va a jugar el tiro libre para Universitario es pura Jairo Concho la puerta para Porto Carrero que está fresquito con el tanque lleno porque ingresó en los segundos cuarenta y cinco se viene Porto Carrero hay que ir a sacar el centro segundo estaba barriéndose el hombre de Garcilaso la puerta se va en el terreno los jugadores la una encamada en tiro de esquina el árbitro dice que será saque de meta saque de meta claro patrocinador oficial de la bicolor se busca la línea de fondo ahí Porto Carrero en la jugada anterior finalmente era Gabriel Costa el que se pierde el gol el empate Universitario que quedó absolutamente solo y el cabezazo fue barajado por el arquero Miguel Vargas que ahora tiene saque de fondo trata Garcilaso de pasar estos primeros minutos donde Universitario Superior tremendo lo de Vargas llegó con lo justo así como Tidola antigripal que alivia los síntomas de la gripe a un precio justo el lateral para Universitario apuran por lo polo bolito la puerta para Calcaterra el balón va atrás ahora empuja a la U quiere el empate va con la pelota y Benedetto avanza con el balón cruza la frontera agarra la lanza pero se equivoca la desesperación le ganó el balón se va por un costado será lateral y salida que favorece a Garcilaso y ahora el otro rival de Universitario es el reloj es el tiempo que pasa que pasa y Garcilaso sigue ganando 1-0 si, Universitario se complica ver en esta última jugada por la desesperación y porque no es el Universitario que tiene líneas de pase claras evidentemente las ausencias le cuestan mucho a la U la ausencia de un hombre como Rodrigo Ureña que le da claridad que le da marca también Universitario ha sido una de las razones más allá de que el gol llegó por un error garrafal de el defensa William Riveros se ha acomodado en el partido Garcilaso con esto vamos a ver si aguanta los 40 minutos que quedan para jugar en este segundo tiempo el lateral por Universitario es pura Riveros la pelota tiene a Dulanto sale a Dulanto atraviesa la media luna de su área sigue a Dulanto le volta la mirada juega por izquierda la pide también por tocar Rijero Concha primero balón para Jairo juega transadora con Dulanto levanta la mirada la pide a Riveros el balón es para él por derecha debajo de Occidente pegadito a la banda siempre por la bolita la pelota le lleva a los pies y se viene con el pie derecho la con pelota dominada Polo la boca atrás ahí en la línea que divide ambos lados del terreno controla Calcaterra ese total de Universitario pero no encuentra el gol se viene la U balonazo largo llega Polo Polo Polito la controla Polo aquí está pelota el segundo palo se viene Puerto Carrero va segundo sigue Puerto Carrero tiene el aire si no tocan es penal va Puerto Carrero pelota atrás al arco Calcaterra Calcaterra sigue Calca 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 la pisa le esconde la muestra va Calca le sacaron la pelota insiste Universitario el ducho al arco gol 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 de Universitario Pereguedes 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 Martín Pereguedes se encontró la pelota giró sobre su propio eje y empujado por las cuatro tribunas del monumental sacó el zapatazo fuerte abajo se estira Vargas y se estira Vargas hacia su palo izquierdo pero nada puede hacer lo empata Universitario 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 Garcilaso 1 Pereguedes lo hizo con la apuesta total para ganar hay que creer ya lo había intentado Pereguedes en la primera jugada del segundo tiempo también con una media vuelta pero al palo lejano de Miguel Vargas y había ahí perdido la oportunidad universitaria del empate salió con todo y en esta segunda ocasión fue al primer palo de izquierda el remate de Pereguedes de media vuelta como bien lo cantó Gino Bonatti muy pegado al palo nada que hacer Miguel Vargas que había salvado a su equipo en un par de oportunidades y en ocho minutos del segundo tiempo Universitario encuentra la paridad luego de un partido que se le ha complicado mucho por las ausencias por la cancha que no está en buen estado después de las celebraciones del centenario y también evidentemente porque tuvo que recuperarse de ese error garrafal de ese baldazo de agua fría que significó el gol de Garcilaso de Gentile en el primer tiempo vamos a ver lo que resta si Garcilaso logra tiene que salir un poco Garcilaso está muy metido atrás empezó el partido con cinco atrás continúa con cinco atrás y muy metido atrás va a ser difícil que aguante esta U que se le vino con todo no tanto con fútbol sino tú bien lo dijiste Gino empujado por la tribuna y también por el ímpetu de los jugadores que tiene en cancha uno a uno diez minutos del segundo tiempo se viene otro partido definitivamente somos RFP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la liga uno registra te recibe gratis una apuesta de veinticinco soles o veinticinco giros en doradobet.com tu gilet presto barba tres de siempre a solo cuatro soles veinte en tu bodega más cercana precio sugerido nuevo y mejorado peda shoulders anticomezón sensación extra refrescante se viene el cambio Daniel Franco así es y la jugada del gol se sintió Aldair Salazar con la camiseta número dos que se retira en camilla ingresa el número treinta y uno Eric González Gino sexto gol de Martín Pérez Guedes en el torneo local en lo que va de la temporada además universitario suma treinta y siete partidos en condición de local por el torneo peruano marcando gracias gracias Andréa Clos y la barra celebra Juan ¿cómo celebra la barra? queirolo queirolo celebremos juntos con Santiago queirolo seguimos partido se viene el universitario sale jugando desde el fondo 12 minutos pasaron ya de este segundo tiempo con la pelota de Duranto que potencia la de este jugadora potente como los gigantes de la obra de John Deere la mejor tecnología y potencia y equipo de construcción se viene la U sale ahora rápido universitario por la banda izquierda con Di Benedetto toca para Duranto este para Rivero por derecha la quiere Polo Polito sigue con el balón Williams juega para Polo cruza la frontera ya está en el lado de Garcilaso pegadito a la banda debajo de Occidente la controla ahora Perejedes toca para Polo balón atrás en el círculo central recibe Di Benedetto avanza Di Benedetto lo pide Jairo Concha a ver si inventa algo se viene Jairo sigue Jairo refiere tocar por derecha tres cuartos de cancha en ataque va Perejedes con el balón en el área espera el tunche ojo en el área espera el tunche también está Puerto Carrera esperando sigue por la bola Polito la un juega pasa la pelota de izquierda derecha derecha izquierda y todo Garcilaso detrás de la línea del balón empujo universitario con Duranto está cortando bien está cortando bien Gary González ahí sí sí llegó con lo justo así como el antidote antigripal que alivia los síntomas de la gripe a un precio justo no tiene mucho peso ofensivo Garcilaso pero universitario se equivoca bastante los errores de universitario hacen que le den vida a Garcilaso como en el primer gol y como en esta última ocasión cuando un pase malo de Duranto lo deja mal parado estaba atento ahí finalmente William Rivero si no supo aprovechar Garcilaso ese posible contragolpe peligroso para el arco de universitario se fue del terreno escucho el llamado Gino con este gol de universitario de deportes Garcilaso vuelve al puesto 16 de la tabla acumulada está en puestos de decento con 24 puntos somos RPP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la liga 1 vuela por el Perú y Sudamérica con los precios ultra bajos de JetSmart punto com llegaron los gigantes de la obra de John Deere equipos de construcción con la mayor potencia del mercado más información en y pesa punto com punto B apuesta en liga 1 con retabet y la opción crea tu apuesta personaliza tu jugada aumenta tu ganancia y cobra al toque Andrea cuéntame cómo van las apuestas el triunfo universitario paga 1 punto sesenta y ocho el empate 2 con 75 y la victoria de Garcilaso paga 9 apuesta en dorado vet.com tu sitio de apuestas deportivas online perfecto aquí está Maronazo Largo espera Riveros espera el uso lo comieron a Riveros se viene Garcilaso aquí puede estar tiene que llegar Polo para corregir el error muchas licencias de atrás Riveros sale universitario la pelota por la derecha para Pereguedes y la gente se levanta quiere por venta y roto Pereguedes tres cuartos de Cachacata que sigue Pereguedes perdió la pelota Peregueda en Calcaterra empuja ahora el balón para Polo Polo Molito debajo del occidente vértice con la tribuna sur sigue Polo toca atrás Pereguedes aquí está Jairo Concha el balón para Calcaterra va a meter el centro va a meter el centro la pone en el área está está el tuncha que no se viene el agua al arco el balón se va del terreno la pelota se va del terreno se la saque de meta saque de meta para Garcilaso saque de meta claro patrocinador oficial de la Vincolar somos RPP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la Liga 1 el bar de ti de la jugada para disfrutar de un pisco Santiago Queirolo salud hidrata tu esfuerzo y tu pasión por el fútbol con Esporate Esporate hidratador oficial de la Vincolor Tidol Antigripal olvídate de la gripe a un precio justo va a sacar desde el arco que da la tribuna popular Sur Vargas ya está Vargas toma carrera la pone en lo más alto el monumental el balón que cruza la frontera llega a este lado universitario la saca de Benedetto parte habilitadora ahora Pérez Guedes y se viene la O con Costa el balón para Pérez Guedes la gente otra vez se pone de pie más Pérez Guedes le va a pegar al arco le pegó al arco está, está, está el arco palo Instituto Universitario la mandala de Jairo Concha otra vez y otra vez y solamente se ha salvado Garcilaso contra las cuerdas Garcilaso y Pérez Guedes una de las cartas más importantes en ofensiva ante la ausencia de los delanteros es el que más de los delanteros hablamos de Valera de Edison Flores que son los titulares el que más ocasiones ha creado en el arco contrario ha sido Marcín Pérez y es córner para la U es córner para Universitario el córner es de Jalancho su anticapo favorito se va a sacar rápido el córner así como Jalancho le saca toda la capa y la comezón en el vértice del sur con la tribuna oriente se prepara Jairo Concha para el tiro de esquina va a buscar Universitario amigos de RPP ¿qué pasa en el área? te escucho Andrés Closa hay algunas advertencias por parte de Daniel Ureta el árbitro principal del encuentro se le acerca a Williams a Williams Rivero me parece que le están hablando me parece que le están hablando del barrio lo rodean jugadores ok, bueno el córner es de Jalancho su anticapo favorito y se va a sacar rápido el córner así como Jalancho saca toda la capa y la comezón si, le están hablando se lleva la mano al auricular al oído derecho al izquierdo, perdón Daniel Ureta está haciendo la señal también de que espere en el córner va a revisar y va a revisar algo en el bar posible penal para la U vamos a ver en el bar en el bar Víctor Cori y Carlos Llerena perfecto a ver si nos ayuda también Joffred Zulca en el bar en cabina porque acá tenemos a Daniel Ureta acercándose a Occidente para mirar dale Joffred hay penal hay brazo extendido el hombre de Garcilaso Erick González hay bueno el juego abierto se agranda el volumen corporal está dentro del área penal debería ser penal debería ser penal Diego Ramírez Diego Ramírez es Diego Ramírez finalmente sí es Diego Ramírez Diego Ramírez es el número 20 número 20 sí que en el borde del área hace la jugada con el codo levanta a ver va a revisar el árbitro y la repetición de el bar se ve dentro a Diego Ramírez sí lo han llamado porque el bar estima que sí es penal hace la jugada hace la agranda la dimensión es muy parecida al penal que le cobran a Hernán Barcos en la final del año pasado hay un gesto con el codo y estima el bar que es penal vamos a ver el árbitro dice penal es penal para Universitario señores es penal para Universitario la posibilidad de darle vuelta cuando estamos en 18 minutos 19 casi ya del segundo tiempo es penal para la U es penal para la U señores y está Gabriel Costa está Gabriel Costa pero se le acerca José Rivera ¿Quién va a ir? Andrea Closa justo lo que te mencionaba Gino está Gabriel Costa en posición pero se le acerca a hablar José Rivera aparentemente para pedirle también ejecutar el penal somos RFP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la Liga 1 más formas de ganar con apuesta total para que nunca dejes de creer apuesta total para ganar hay que creer cámbiate la fibra óptica de Claro llamando al 080000200 buenclaro.p el clausura se disfruta más con una cristal 650 mililitros a sólo 6 soles perfecto vamos a ver en el arco que da la tribuna popular sur está esperando Vargas todavía no se decide en quién va a patear Juan Carlos Ortecho si hay varios jugadores hay hasta 4 jugadores de universitario está el Tunche Rivera queda Rivera queda Rivera finalmente Riveros también estaba ahí pero ya se fue se fue Costa también va José el Tunche Rivera está parado frente a la pelota también Miguel Vargas Ureta lo llama para que tome su posición todo va quedando listo para la ejecución del penal ¿quién va? el Tunche José Rivera 20 minutos del segundo tiempo amigos de RPP en el arco queda la popular sur espera Vargas toma carrera el Tunche Rivera todo el estadio de pie en este momento la U perdía 1 a 0 al final de los primeros 45 minutos lo empató en el arranque la posibilidad en 20 del segundo tiempo para ponerse arriba manos en la cintura toma carrera el Tunche se mueve el arquero Vargas de uno a otro el árbitro aún no da el silbato no da la orden vamos a ver toda la popular sur de pie en ese arco en ese arco se va por tierra el penal ahora si luces cámaras toma carrera el Tunche Rivera la orden del árbitro aquí está el Tunche al arco gol 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 de univer universitario el Tunche el Tunche el Tunche el Tunche el Tunche José el Tunche Rivera se paró frente a la penaltia el arquero a un lado a la penaltia al otro lugar universitario le da vuelta el monumento universitario tiene la punta del campeonato universitario universitario uno universitario dos garcilazo uno con la apuesta total para ganar hay que creer universitario dos universitario dos luego del penal ejecutado de manera extraordinaria de manera correcta por Tunche Rivera la pelota rasante seco abajo pero todo el mérito cuidado que se va después de esta después de esta seguimos todo el mérito yo creo que el mérito no solamente del Tunche para ejecutar bien el penal sino de Pérez Guedes que provoca el penal hace el empate y luego provoca el penal que finalmente le está dando la ventaja universitaria en un partido que se le complicó y mucho todavía faltan 25 minutos por jugarse pero la gente aquí viviendo por supuesto está golpeada en el estadio fundamental somos RPP la radio del fútbol y transmitimos la auténtica pasión de la liga uno regístrate y recibe gratis una apuesta de 25 soles o 25 giros en doradobet.com nuevo y mejorado head and shoulders anticomezón sensación extra refrescante después del encuentro futbolístico entre universitario de deportes y deportivo Garcilaso no te pierdas la edición especial del programa La Tribuna con el análisis post partido conferencia de prensa y entrevistas contestas por Gol Perú canal exquisivo de Movistar TV la pelota se va del terreno cero lateral te escucho Andrea Closa me decía hace un momento que desde 2022 la U no volteaba un partido tras ir perdiendo en el entretiempo esto por el torneo local en el estadio monumental en condición de local bueno desde 2022 José Rivera tampoco marcaba un gol de penal en ese entonces con la camiseta de Carlos Manucci él es el primero de esta por esta vía que marca con la U el octavo en la temporada acá se viene la universitaria que va por más que alcantara que buena pelota aquí está para liquidar se viene la U estaba el tercero al arco gol 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 el segundo el segundo Jairo Concha Termina una jugada por la banda Termina una jugada con Garcilaso Y ha jugado adelante Pumpe el espacio y mal parado atrás Universitario por el tercero Universitario liquida Rápido en el segundo tiempo Universitario 3 Garcilaso 1 Jairo Concha Gol apuesta total para ganar Hay que creer Y llega el tercer gol Universitario que le va a dar cierta tranquilidad En este partido Buena jugada de Calcaterra Que ve en la mala salida Aprovecha muy bien la mala salida De Garcilaso La habilitación para Rivera Por izquierda Y Rivera hace lo correcto Tenía para escoger Porque por el medio venía Pereguedes Venía Concha y venía Gabriel Costa Finalmente Es Jairo Concha Quien la empuja Con todo el arco a su merced Nada que hacer Miguel Barras 3 a 1 Universitario de Deportes Hace en un momento En un momento que Entró bien al segundo tiempo Pero Se abrieron las compuertas Y la gente está disfrutando Aquí en el Estadio Monumental Esta punta momentánea Porque todavía falta jugar Por supuesto Alianza Lima Con Cristal Mañana sábado Partido que usted vivirá Por RPP Noticias Desde las 8 de la noche Andrea Closa ¿Cómo van las apuestas? El triunfo universitario Paga 1.06 El empate 8 La victoria de Deportivo Garcilaso 71 Apuesta en doradovet.com Tu sitio de apuestas deportivas online Oficialmente Primer gol de Jairo Concha Con camiseta de la U Daniel Franco Dime Desolación en la cara Del profesor Guillermo Duró En solo 15 minutos Le voltearon el partido Es tiro de esquina Es tiro de esquina Para un líder recitario Amigos de RPP En el vértice de oriente Con la Popular Sur La U A buscar el cuarto Sí Un remate Desde fuera del área Gabriel Costa Ya está totalmente desencuadernado El equipo de Garcilaso Ha sentido la pegada De este segundo tiempo Otro córner para la U Que busca El cuarto gol En este partido Que estamos viviendo En el Estadio Mundamental Gino Se va a jugar el tiro de esquina La pelotita para el balón detenido Vértice de sur Con Oriente Está El balón en el área Se viene la U otra vez Va calca, calca, calca El toque atrás Se viene el centro de Jairo Concha Lo va a poner en el área La pelota todavía Está cerca del área de Garcilaso Controle de Benedetto Toca atrás para Polo Polito Recibe en el círculo central Por derecha Y la tiene Dulanto Avanza Dulanto Toca la U Está ganando 13 a 1 Va con la pelota de Benedetto Calcaterra Que potencia la de este jugador Apotente como el gigante De la obra de John Deere La mejor tecnología y potencia En equipo de construcción La mueve en el fondo Dulanto Va Dulanto Cerca al círculo central Ya tocó por derecha Para Riveros Delante de él Está esperando Polo Polito Avanza Polo 3 a 1 Garo universitario Y ya saben que el marcador Llega gracias a Juega en retabet Y consigue tu bono sin relover Y 50 giros gratis En Casino Busca la U Tiene la pelota Jairo Concha Juega atrás El balón con Dulanto La barra está celebrando Aquí en el volumental ¿Y cómo celebra la barra? Queirolo Queirolo Celebremos juntos Con Santiago Queirolo Dos tiempos totalmente distintos En este partido El primer tiempo Que favoreció Darcilaso Porque la U Estuvo desconcertado Y a través de una falla La Rafal Vino perdiendo el primer tiempo Luego de Un gol de Gentile Aprovechando Algo que ya ha hecho Un error que ha cometido Willy Rivero Que se confía con la pelota Quiere salir jugando Que finalmente Parecía que le habían hecho falta No fue falta Gentile aprovechó eso Y se puso en ventaja En este segundo tiempo La U salió con todo Con un hombre fundamental Creo Pérez Guedes Que le puso Esa cuota ofensiva Que Universitario No estaba teniendo Porque hoy está jugando Con dos delanteros Que no son titulares Uno de ellos Ni siquiera es delantero Como Gabriel Costa Y que luego de un primer tiempo En el que estuvo Algo impreciso Ahora ha entrado Más en sintonía Con lo que plantea Universitario en ofensiva Busca responder Garcilaso Te escucho Andréa Closa Calienta de forma diferenciada Sarabi en la U Muchas gracias Se viene variando En cualquier momento entonces Gracias a Andréa Closa Después voy contigo También para que me cuentes Bueno no solamente contigo Con Juan Carlos También con Daniel Franco Ya saben que el jugador Es por ahí del partido Tiene que alcanzar Su máximo potencial Venciendo todos los retos Por ahora para ti Juan Carlos Ortecho ¿Quién es el jugador Es por ahí del partido? Martín Pérez Guedes Para ti Andréa Closa Coincido Pérez Guedes Para ti Daniel Franco MPG El jugador que venció Su límite Es Martín Pérez Guedes El jugador es por ahí Es por ahí Hidratador oficial De la Bicolor Tiro de esquina Para Garcilaso En el arco Queda la Popular Norte Está esperando Está esperando Diego Romero La plata quedó en zona de rebote Sale la U Va a buscar la costa Insiste ahora Garcilaso Dime Andréa Va a haber cambio Pero no es Arabia Se viene Ancajín en la U De acuerdo Se viene la variante Universitario Sale de su arco Abandona su área Vargas A unos 10 metros fuera del área La empuja la banda Sobre el lado de Universitario El despeje con golpe de cabeza De Riveros Insiste nuevamente Garcilaso Tres cuartos de cancha De ataque Busca Garcil Se viene el balón Y se fue La pelota se va por un costado Será lateral en salida Que favorece a la U Somos RMP La radio del fútbol Y transmitimos La auténtica pasión De la Liga 1 Es momento de un viajecito Con los precios Ultra bajos de Jetsmart.com Apuesta en Liga 1 Con Reta B Y la opción Crea tu apuesta Personaliza tu jugada Aumenta tu ganancia Y cobra al toque Llegaron los gigantes De la obra De John Deere Equipos de construcción Con la mayor potencia Del mercado Más información En Ypesa.com.pe Se viene el cambio Daniel Franco Así es Se retira Con la camiseta Número 19 Miguel Cornejo Ingresa con la 8 Farid Ventura Y además Ingresa con la 21 Eric Perleche Y se retira Con la camiseta Número 22 Eric Canales En la U También hubo variante Lino Como adelantábamos Ingresó Con la número 26 Hugo Ancajima Con el número 16 Martín Pérez Guedes Repetimos los cambios En Garcilaso Daniel Franco Claro que sí Ingresó con la camiseta Número 8 Farid Ventura Se retiró con la 19 Miguel Cornejo Además Se retiró con la camiseta Número 22 Eric Canales Ingresó con la 21 Eric Perleche Ya está Perleche Entonces también en el campo El fútbol continúa Sale Universitario Tiene la pelota La U Es bueno que esté en el medio Jairo Concha Juega para Polo Polito Por derecha Y ataca el espacio Y quiere Ancajima Llega Ancajima Se viene la U Ancajima La pone en el área Está La respuesta De Miguel Vargas Para decir que por ahora Esta historia sigue 3 a 1 A favor de la U Sí Universitario se ha reacomodado Ha puesto Porque está Ancajima Riveros Y Duranto de centrales Y por izquierda El jugador Di Benedetto Universitario está Jugando con una especie 4-4-2 Ahora En esta En esta variante Que ha hecho de Ancajima Por Pérez Guedes No mira la pelota En ataque otra vez Garcilaso El balón no se dio Del terreno La tiene Garci La salida Desde el fondo Es con Lojas Atrás Para Vargas Está esperando Solo libre de marca Para mostrarse Ahora Perleche Coloca hacia adelante Toca Garcilaso La presión de Universitario Que ahora le cede un poquito La pelota A Garcilaso Está ganando ya 3 a 1 Somos RPP La radio del fútbol Y transmitimos La auténtica pasión De la Liga 1 El esfuerzo de la barra Pérez y un pisco Santiago Queirolo Salud Hidrata tu esfuerzo Y tu pasión por el fútbol Con Esporate Esporate Hidratador oficial De la Bicolor Tidol Antigripal Olvídate de la gripe A un precio justo Va a buscar Garcilaso Se viene Llovera Toca atrás Llovera La mueve Garcil Va a buscar de lejos No Atrás bien parado Rivero Sacaba la pelota Insiste nuevamente Ahora Gaspar Gentile Va Gentile Quiere escarar y pasar Se viene Gentile El autor del único gol De Garcilaso en el partido La pierde Gentile Está recuperando la U Salida larga La pelota la va a buscar El Gaby Costa La gana el Gaby Costa Empuja el Gaby Costa A correr el tunche Le quedó corto El pase al Gaby Costa Ha recuperado el balón Sin problemas Ahora Juan Diego Lojas Juega atrás Sale jugando Desde el fondo Garcilaso 3 a 1 Estamos La barra sigue celebrando ¿Y cómo celebra la barra? Queirolo Queirolo Celebremos juntos Con Santiago Queirolo No, mira la pelota Garci La tiene un poquito más En estos minutos Juega Llovera Levanta la mirada Sigue Llovera Toca atrás Llovera Busca la salida larga Tiene que saltar a Cajima Para sacarla con golpe de cabeza Está despejando El balón no se dio del terreno Nuevamente Insiste Garcilaso Las pelotas estrenales Tiene que sacarla Riveros La pone en lo más alto La echa por un costado Es lateral para Garcilaso Sí, la U Ha bajado un cambio La U Y le ha cedido la pelota A Garcilaso En estos últimos minutos Evidentemente el gasto Y la intensidad Que le puso En los primeros 20 De este segundo tiempo También Universitario Se está tomando un respiro Insiste Garcilaso Pelotas fuera Será lateral Saque lateral Y saca una cristal Bien helada Saque lateral para Garcilaso Debaja de occidente Muy cerca al vértice Con la tribuna norte Se viene Garcilaso Los pelotas acercan a la Tiene que sacar a Cajima Insiste ahora Falta Le pegaron abajo Le dieron abajo Cuando buscaba salir Jugando Calcaterra Pero qué potencia La de este jugador Potente como los gigantes De la hora de John Deere La mejor tecnología Y potencia En equipos De construcción Falta contra Horacio Calcaterra Que ya rápidamente Se recupera Tiro libre En salida Para William Rivero Que la juega hacia atrás Para Romero Se viene en Universitario De Deportes Una segunda variante Cristófero Olivares Con la 33 Perfecto Ahora André Faltan 10 minutos ¿Cómo van las apuestas? Si hay un quinto gol Y lo marca la U La cuota es de 2.20 Si lo marca Deportivo Garcilaso 5.33 Si no hay quinto gol La cuota es de 2.05 Apuesta en doradobe.com Tu sitio de apuestas Deportivas Online Perfecto Seguimos con el fútbol Domina Riveros Avanza Riveros En cualquier momento Se viene Cristófero Olivares Variante Universitario Van Cajima Lo gana la U 3 a 1 Toco al medio Calcaterra en el círculo central Levanta la mirada Sigue Calca Nuevamente Van Cajima Mueve la pelota universitario Arranca con el balón la U Jairo Concha Levanta la mirada De Baja Oriente Toco al medio Se muestra Polo Polo Molito Tiene que retroceder Polo para acompañarse Condulanto Que ya toque en primera Para Di Benedetto Porque por izquierda Espera Porto Carrero Que creció en los segundos 45 minutos En reemplazo de Cabanillas La mueve la U Cuega por el lado derecho Por ahí transita Ahora Riveros Ya jugó corto Nomás para el Gaby Costa Mueve la pelota universitario Se viene una variante Vamos a ver quién sale Sigue el Gaby Costa Toco en primera Se viene la U Aquí en el cuarto Aquí está en Cajima Para el centro Lo va a poner en la área Viene el despeje La pelota se va por la línea De fondo Será saque de meta Para Garcilaso Saque de meta Claro Patrocinador oficial De la Vica Olor Voy contigo Andréa Closa Se acabó el partido Para Gabriel Costa Con la número 28 Recordemos que además Estaba amonestado Le deja su lugar Al número 33 Cristófero Olivares De acuerdo Se va el Gaby Costa Entonces Se va entre aplausos El Gaby Costa Aplaudido por la gente Cerca de 40 mil personas Hoy en el Estadio Monumental Si no arrancó bien El primer tiempo Impreciso Gabriel Costa Creo que Se contagió también De todo el desorden Que tuvo Universitaria En el primer tiempo Y de la sorpresa Que significó el gol De Gentile Pero en el segundo tiempo Creo que Enmendó esto Y con una actuación Bastante aceptable Acompañando ahí A Peregués Acompañando a Calcaterra También Y siendo otra opción De gol En un puesto Que no es el natural Para él El segundo punta La pelota está En lo más alto Busca Calcaterra Bajo la pelota Mueve el balón Ahora nuevamente Garcilio se recupera Polo Polo Polito Va Polo Polito La pierde Polo Insiste Garcilaso Da espacio en la hora Tiene que sacarla Riveros Ahora si no se complica Riveros Ahora si la sacó en primera La juega La juega La recibe Porto Carrero Arranca por la banda izquierda Toca para el Tunche Se cayó el Tunche Está recuperando Garcilaso No podía Jairo Conch Hubo falta en la línea media ¿A quién le pegaron Daniel Franco? Le pegaron en este caso A El recién ingresado Eric Perleche Otra vez entró en desorden En la U ¿No? Otra vez entró en desorden En poca claridad En salida Ahora el resultado Evidentemente maquilla Eso no ha sido Un buen partido De la U Más allá de los 20 minutos intensos Que le puso Y que pudo aprovecharse De las deficiencias defensivas De el equipo Cusqueño Quino Dime André Te cuento un detalle En la banca de la U El único mayor de 19 años Que queda es Marcos Arabia El resto todos son menores Perfecto Te iba a preguntar ¿Cuándo es? ¿Y con quién? ¿El próximo partido universitario? El martes Ante Cusco Fútbol Club En el Inca Garcilaso De la Vega De hecho Universitario de Deportes Va a viajar el día lunes Perfecto ¿Nos va a mandar el señor A los techos? No se sabe todavía Si pudiera Yo viajaría a todos lados Hermano Pero hay que Repetar las instancias Y los presupuestos Las logísticas Y las gerencias Todo el equipo Todo el equipo Daniel Franco El próximo rival de Garcilaso No, tú te vas con Garcilaso ¿Con quién juega Garcilaso? Garcilaso recibe En el Inca Garcilaso De la Vega Del Cusco A Unión Comercio El día 21 de agosto 3 y 15 de la tarde Perfecto Martes también Aquí el fútbol continúa Tiene la pelota Universitario Sale desde el fondo La U con Nulanto Atrás se está esperando Atrás se está esperando Diego Romero La pelota es para él Sale Romero Que no ha tenido mucho trabajo En los segundos 45 Le pegó fuerte Con pierna derecha La pelota que cruza La frontera Terriza de lado Ahora de Garcilaso Ha recuperado la pelota La U Quiere Jairo Concha La perdía Jairo Concha Se viene Garcilaso Ojo con esta Va a buscar ahora Gentile Va a Gaspar Sigue Gentile Espera Guarrisa en el área Va a Gentile Lo busca Guarrisa Va a Guarrisa Pierde la pelota Recupera la Guau Hay un hombre caído Universitario Andrea Closa ¿Quién es? Jairo Concha Pide atención El árbitro no parado El juego Se viene Garcilaso La pelota por izquierda Abajo que cae del centro Bien Ancajima Entrado bien Ancajima No se pone de pie El jugador de Universitario Me parece que la van a echar La tienen que echar Para que lo atiendan Porque no se pone de pie Va el tunche El tunche El tunche La pierde el tunche El fútbol continúa Ya se paró Jairo Concha Se va poniendo de pie Se va poniendo de pie Pero no puede pisar bien Y pidió atención médica Están los doctores listos Para ingresar Falta la autorización Del médico Voy contigo Daniel Franco Porque tenemos dos variantes En Garcil Así es Se vienen dos cambios Se viene con la 27 Jorge Basagui Con la 18 Danilo Carando En breve te confirman Por quién es Danilo Carando Con la 18 Ok Y el Coco Basagui También con la número 27 ¿Cuántos años Se deja caer Jairo Concha Otra vez? ¿Qué decía señor? No, cuántos años Carando en el Cusco ¿No? Con Con Cienciano Con Garcilaso Con Cusco Fútbol Club Con el antiguo Real Garcilaso también Bueno Tiene los dos cambios Anunciados por Daniel Franco Voy contigo Daniel Se retira con la camiseta Número 11 Gaspar Gentile Ingresa con la 18 O con la 27 Jorge Basagui Y además Se retira con la 9 Adrián Ugarriza Ingresa con la 18 Danilo Carando Va a estar en el campo Danilo Carando Ugarriza Y en el universitario Gino Si, perdón que te interrumpa En el universitario Van a haber dos variantes Uno de ellos Va a ser debutante Esteban Cruz Con la camiseta Número 43 Volante Mixto Categoría 2006 En este caso Para Esteban Cruz Que es un habitual Convocado a la selección Sub-20 De hecho En 2023 Fue el jugador Con más partidos En menores En universitario De deportes Se retira con el número 17 Jairo Concha Para darle lugar Entonces al debutante Esteban Cruz Además Va a ingresar Con la 31 Álvaro Rojas Se retira Con la cazaquilla Número 11 José Rivera 2006 En el 2006 Yo ya tenía Un hijo de 8 años Este chico Este chico Que está entrando Esteban Cruz Debutando En universitario De deportes Y está entrando Ya Y también Salió Jairo Concha Y la otra Cambio Que no se anunció Andrés Closa Álvaro Rojas Que ya Si ha tenido minutos En primera Con universitario Somos RPP La radio del fútbol Y transmitimos La auténtica pasión De la liga 1 Más formas de ganar Con apuesta total Para que nunca dejes de creer Apuesta total Para ganar Hay que creer Cámbiate la fibra óptica De claro Llamando al 080000200 Buenclaro.p El clausura Se disfruta más Con una cristal 650 mililitros A sólo 6 soles Se va a renovar el fútbol Será tiro libre A favor de universitario Que está ganando 3 a 1 Ya saben que el jugador Es por ahí del partido Debe alcanzar Su máximo potencial Venciendo todos los retos En 41 minutos Del segundo tiempo Juan Carlos Ortecho ¿Quién es el jugador Es por ahí del partido? Ya no está en la cancha Pero lo que hizo Fue fundamental Martín Pérez Guedes Para ti Andrea Closia Martín Pérez Guedes Para ti Daniel Franco Martín Pérez Guedes El jugador que venció Sus límites Es Martín Pérez Guedes El jugador Es por ahí Es por ahí Hidratador oficial De la bicolor Insiste universitario La tiene segundo Puerto Carrero La baja Puerto Carrero Toca en primera Mueve la U Participa del fútbol En ataque en Cajima Debajo de la tribuna De occidente El tres cuarto De cancha en ataque Mueve el balón Jugó para Polo Atrás para el recién Ingresado Esteban Cruz Más atrás para Duranto Nuevamente para Rivero Mueve la pelota Universitario Son los momentos Finales de esta historia Lo gana 3 a 1 Universitario Mañana tenemos Alianza Cristal Por ahí reprimir También Juan Carlos Ortecho Sí, a partir de las 8 de la noche Con relatos de Harold García Va a estar Alan Díez Va a estar Jan Martín Dueñas Y Kevin Pacheco A quienes les mando Un gran abrazo Por la extraordinaria De ahora en el primer tiempo En los comentarios De este partido Universitario Verso Garcilaso Y por supuesto A Joffrey Zulka Que también Nos acompañó En el primer tiempo Y nos sigue acompañando Ahora en el bar Bueno, se va a jugar El tiro libre Bien lo de Polo Pero ¿Cómo dura Andy Polo? Tanto como la Ginette Presto Barba 3 Consíguela ahora Solo 4 soles 20 El tiro libre Para Universitario Se va a parar Frente a la pelota Por la Polo Polito Vamos a ver que sale Solamente un hombre En barrera Será tiro libre En barrera de centro En el arco Que da la tribuna popular Sur aquí en el estadio monumental Ahí está esperando Miguel Vargas Busca otro gol Universitario Toma Carrera Porto Carrero Se viene la orden Del árbitro Dulanto está en el área Para buscar el cabezazo También espera Riveros Aquí va la pelota Está el segundo palo Estuvo cerca del cuarto Universitario Será saque de meta Para Garcilaso Saque de meta Claro Patrocinador oficial De la Bicolor Sí, muy bien Porto Carrero De zurda Se le prestaba La pelota Y vino Finalmente El centro pasado Que no pudo controlar La defensa De Garcilaso Que ahora va en salida Con pelota dominada Va a buscar la pelota Carrero Que potencia La de este jugador Potente como los gigantes De la obra De John Deere La mejor tecnología Potencia En equipos de construcción Se viene Garcico Al coco basado Busca el centro La pelota quedó En zona de rebote La saca Calcaterra Tocando en primera Sí, sí Llegó con lo justo Así como Tidol Antigripal Que alivia los síntomas De la gripe A un precio justo ¿Quién no? Escucho Cuarta derrota Para Deportivo Garcilaso Para el pedacito de cielo En siete partidos Complicado con el descenso Muchas gracias Por la información Daniel Franco Somos RPP La radio del fútbol Y transmitimos La auténtica pasión De la Liga 1 Regístrate Y recibe gratis Una apuesta De veinticinco soles O veinticinco giros En doradobet.com Es momento De un viajecito Con los precios Ultra bajos De jetsmart.com Llegaron Los gigantes De la obra De John Deere Equipos de construcción Con la mayor potencia Del mercado Más información En ipesa.com.p Apuesta en Liga 1 Con Reta Bet Y la opción Crea tu apuesta Personaliza tu jugada Aumenta tu ganancia Y cobra Al toque Se viene Universitario La pelota Está en el medio Controla Álvaro Rojas Pero que potencia La de este jugador Ah potente Como los gigantes De la obra De John Deere La mejor tecnología Y potencia En equipos de construcción Y busca la U Con Porto Carrero Va a segundo Sigue Porto Carrero Paso Porto Carrero Debajo de Oriente Inicio el recorrido Se aventura Porto Carrero Mete el centro Segundo Palo Llega Bancajima Espera Polo Polo Molito La tiene Andy Aquí está Polo Sigue Polo Toca la puerta Para el Cajima Espera la devolución Pero no se la da Se viene a Cajima Se va a meter hasta la cocina Se mete a Daria A Cajima Busca el remate El balón quedó en zona de rebote Cuando estamos ya en 45 minutos De segundo tiempo ¿Cuánto más se va a jugar Andrea Closa? Cuatro minutos más Cuatro minutos Para que esta historia termine Para que el segundo capítulo De esta historia Que fue totalmente distinta A la primera Llega a su final Estamos viendo Las últimas páginas De este Universitario 3 Garcilaso 1 Acciones paralizadas Hombre caído En Universitario Y también en Garcilaso Primero voy contigo Andrea Closa Me parece que es Porto Carrero Vamos a ver Y confirmamos en un momento Pero hay un hombre caído En la U Es segundo Porto Carrero No, a ver Dame un instante No es segundo Porto Carrero Porque lo veo Lo veo de pie Al ingresado En Universitario Es Álvaro Rojas Es Álvaro Rojas Sí Es Álvaro Rojas Que por la izquierda Intentó Buscar una dividida Y finalmente Llevó la peor parte En esa En esa Jugada Por el sector izquierda Por el sector izquierdo De La cancha Daniel Sí Y el que se recupera En Garcilaso El número 21 Eric Perleche Que tuvo el encontrón Con el jugador Rojas Está sentido Álvaro Rojas Todavía no se pone de pie 3 a 1 Está el marcador Estamos jugando ya Bueno Tiempo de descuento La U lo gana Suma de a 3 Juan Carlos Ortecho Sí En un partido Que terminado El primer tiempo Se le prestaba Se le mostraba Mucho más complicado Mucho más complicado A la U Y Por jerarquía Por camiseta También Y porque le mete Intensidad Y porque Garcilaso Nunca pudo Tener una respuesta Defensiva Frente a lo que le puso A la U En los primeros 20 minutos ¿No? En términos Simples La U Lo 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 avasalla Lo pecha A Garcilaso En esos primeros 20 minutos Del segundo tiempo Y ahí cuando caen Tres goles Un penal cobrado Por VAR Que me parece Correctamente Cobrado por el VAR Y finalmente La El broche de oro O la El cierre del partido Por lo menos Hasta lo que Estamos viviendo Porque ya Estamos en tiempo De descuento Vino a través De un gol De Jairo Concha Bien lo dijo Andrea El primer gol Que anota Con camiseta De universitario De deportes En este 2024 Sigue Tendido El jugador Álvaro Rojas Lo siguen Atendiendo Todavía no se reanuda El juego No Ya ingresaron Sí Solamente para acotar Ya ingresó El cuerpo médico De universitario Pero lo están rodeando Al juego Gracias Andrés Somos RPP La radio del fútbol Y transmitimos La auténtica pasión De la Liga 1 El Bar El bar Ya se cumplieron Ya se cumplieron Los cuatro minutos Que dio Ureta Pero imagino Que jugaremos Por lo menos Un par más Porque dos minutos Estuvo Tendido En la cancha Álvaro Rojas Ya se reanuda El juego El tercero De la UF Un gol Apuesta total Para ganar Hay que creer De Jairo Concha Se reanuda El juego Buscan Bueno Buscaban a Baza Está recuperando Universitario Penote al arco El bar Se va del terreno Cuando empieza A extenderse La bandera gigante Con la imagen De Lolo Fernández En la tribuna Popular Norte Juan Carlos Sí La bandera De Lolo Fernández En tribuna Norte La gente cantando Algunos se están Yendo también Aprovechando ya Por supuesto Para no agarrar Tráfico Porque Es complicado Y ya se está jugando Probablemente El último minuto De este partido Algunos celulares También que se prenden Y Universitario Haciendo la tarea Pensando O mirando De reojo Lo que va a pasar Mañana Entre Cristal Y Alianza Lima La pelota Estera más alto El estadio monumental El balón no se ha ido Busca la U Va a buscarla Por derecha Cajima Espera por un bolito A ver si se la va Por el freno Cajima Toca para Calcaterra Llega un poquito tarde Cruzó bien Y recupera la pelota Ahora Por ese lado Carlos 10 Llegó con lo justo Así como Tidola antigripal Que alivia los síntomas De la gripe A un precio justo Sale largo Llovera Lo manda sobre el lado Universitario La pelota no se ha ido Quiere el descuento Garcilaso Revienta El balón no se complica La vida Ahí Dulanto Sacaba la pelota Que potencia La de este jugador Potente como los gigantes De la obra de John Deere La mejor tecnología Y potencia En equipos de construcción Y se viene la U Y arranca Porto Carrero Va Porto Carrero Pone el freno Hace la pausa Y ya pasaron Ya se jugaron los 4 minutos Que adicionó el árbitro Pero seguramente Por la última paralización Jugaremos una más Se viene Universitario Empuja la pelota Ahora Trepa Riveros Amigos de RPP El árbitro dice Con algunas complicaciones Partido Universitario Por suspensión Entonces Creo que teniendo un hombre Como Sarabia Podría Intentar por lo menos Jugar con esa línea de 3 Con Sarabia Como stopper por derecha Porque se le complica mucho A William Riveros Gentile aprovechó esa falla Y vino el gol Con el que se fue Al vestuario Con la ventaja El deportivo Garcilaso del Cusco En el segundo tiempo La U salió con todo Solamente ensayó un cambio La entrada de Porto Carrero Aquí vemos Cojeando Saliendo de la cancha Mientras los jugadores Universitarios saludan A la tribuna Porto Carrero Por Nelson Cavani Es un hombre que le da Desequilibrio Que por izquierda Siempre es una preocupación Para los equipos rivales Y teniendo un hombre Como Pérez Guedes Levantaron en su juego También Gabriel Costa Jairo Concha No tuvo un mal primer tiempo Pero en el segundo tiempo Se asoció bien Con Calcaterra Y en cuestión de 15 o 20 minutos Universitario Volteó el partido No solo lo volteó Sino que le añadió uno más Y el partido Para todo término práctico Se acabó En el tercer gol De Jairo Concha Luego le sobraron Unos 20 o 25 minutos Al partido Porque después del tercer gol Un Garcilaso Totalmente desencuadernado Ya lo intentó más Y Universitario Se lleva los 3 puntos Lo cual lo pone Momentáneamente En lo más alto de la tabla Con 14 unidades Tiene que esperar Lo que pase mañana Entre Alianza Lima Y Cristal 13 puntos para Alianza 11 para Cristal Este campeonato Se va a seguir jugando Así mano a mano Universitario A pesar de sus bajas A pesar de la cancha Que está en mal estado Logró sacar la ventaja El Monumental Le cae bien La U cuando juega En el Monumental Creo que Abasalla a sus rivales Y en este caso En el segundo tiempo Lo hizo Porque el primero Le costó Y mucho Nos vamos Entonces 3 a 1 para la U Mañana no se olvide Vamos con Alianza Lima Versus Sporting Quizás Desde las 8 de la noche Un partido Que usted debe vivir Por RPP Noticias La Voz de Todo el Perugino De acuerdo Juanca Nosotros nos vamos Sigan en la sintonía De RPP La Voz de Todo el Perú Ha ganado Universitario 3 a 1 Que tengan buenas noches La Voz de Todo el Perú